Música Estamos aquí para hablar, no solo yo, vale, está Daku aquí también conmigo, ¿qué tal Daku? Eh, bien, pero por desgracia me has obligado a venir. No, no, por desgracia no, es más, vamos a hablar, Daku y yo, bueno, está obligado a venir, ¿vale? Lógicamente, eso sí, pero vamos a hablar de la mejor película, vamos, que supera a la Snyder Cut por diferencia. A ver. Vale, ya la has jodido, ahora sí que te reviento la cabeza. Eh, no, 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 quieto, quieto, no he dicho nada. ¿Seguro? No, no, no he dicho nada, no he dicho nada. ¿Es mejor que Snyder Cut? Eh, quizás. No, no, quizás no, mi dedo está muy cerca del móvil. Que se me va a resbalar, ¿eh? Tú dirás, ¿eh? Bueno, bueno, podría ser. Podría ser, te lo voy a preguntar luego, a ver qué puede pasar. Una, una, una bromita, una bromita. Tranquilos que no, tranquilos que me dais, ¿eh? No se me va a escapar el dedo. ¡Uy! Nada, es broma. Eh, ¿qué tal, Laku? ¿Qué tal te ha parecido? Es que lo decía, así de sopetón, en plan resumido. En plan bien, mal. A ver, el inicio no me convenció mucho, pero a partir de ahí está bastante bien. Eh, diría que DDC, aparte de la de Snyder Cut, es de las últimas, de las mejores. A ver, ya las que llevamos es mejor que Wonder Woman 84, Caves de Presa, o que es la primera de Suicide Squad, por ejemplo. Eso sí, si me la pones con Juan Man o la de Snyder, no. Para mí no es la mejor de todas, pero sí que está muy bien. Sí. Y me moló mucho lo del gore, joder, y el humor negro, eso está muy bien. Y sí, y lo prometió, eh. Jisgan lo prometió y ha cumplido con eso, la verdad. Sí, eso está muy bien. Mi única pega, bueno, ya las conocen más que nada al principio, pero porque a mí no me gustó. Pero claro, después me explicaste tú que está basado en los cómics viejos, donde los personajes son así. Y digo, bueno, vale, no me gusta, pero al menos son de esos cómics. Sí, bueno, no te preocupes, que igual, yo que sé, cuando te pregunte, profundízame en esto. Yo te puedo decir, pues mira, pues esto es así, al menos la gente que vea el vídeo, pues pueda entender. Pues ahora entiendo a lo que se refería Daku cuando le dijo Yu, oye, esto va de así, ¿vale? Pero bueno, yo que sé que me digas... Ahora cuando salga lo diré, tú lo explicarás. Sí, yo por eso, que no te preocupes, que yo lo explico aquí, así hablándome vas a entender mejor. Pero bueno, por mi parte la verdad es que yo fui con mucha expectativa y salí todavía muchísimo más encantado. La verdad es que yo es que me colecciono... Tengo ahí algunas colecciones del Escuadrón, no tengo todas. Tengo creo que de todo el volumen 4 y todo el volumen 6 o 5 creo que es. Sí, sí, tú se nota que eres más fan aún. Ya, pero bueno, me falta la época de Strander, que la he leído un poco, pero no me he leído todo. Me falta la época de Strander, pero son muy caros porque son 20 euros por 6 tomos. Y luego hay otra época de Strander que es un poco más barata, que solo es un tomo, esos 20 euros, que esa es la que quiero pillarme, que es un poco más modernita. Pero luego, bueno, luego los cómics en los que se basó ayer, que están un poco descatalogados, pero no pasa nada. Y yo la verdad es que me ha encantado, me ha flipado y literalmente me ha dado miedo la película. Directamente me ha dado miedo, sobre todo desde la escena de Boomer. ¿Boomer? Yo no me esperaba ciertas cosas, sobre todo de mitad hacia el final. Sí que es verdad que los trailers spoilean bastante. Sí, pero también engañan mucho. Sí, engañan bastante. Engañan mucho en algunos sentidos, pero claro, si eres con mucho ojo a vizor, más o menos te puedes esperar cuál es la trama. Con ojo a vizor, lógicamente. Te puedes esperar cuándo puede llegar a ser la trama. Claro, porque no han hecho lo de inventarse escenas, como en Vengadores Infinity Wars, donde metieran escenas que no eran. Aquí ya han puesto escenas de la película. He intentado engañar, pero al final son las escenas de la película. Eso sí, yo fui con algo de miedo cuando me puse a verla. Porque digo, a ver si la van a cagar y no va a ser tan buena como dicen. Qué bueno, que eso es lo que me decías. Y el miedo estaba. Eso es lo que me decías, que pensabas que igual la iba a cagar. A ver, yo la verdad que tengo que decir, yo he visto películas de Gunn. O sea, por ejemplo, La Plaga, o Super, o no me acuerdo cuál era, o El Vengador Tóxico. El Hijo. ¿Cuál? Bueno, sí, pero El Hijo es una película que no es de humor, es como de suspense. O sea, estas que... Sí, es una donde se puso serio. Eso es. Estas que digo, Gunn es en plan, quiero hacer una película de gracia con este género. Y la verdad es que todas las películas de Gunn con esto, con Guardianes, Guardianes también está muy bien. Pero se limita porque, lógicamente, no puede tener ese humor, no puede tener esa sangre. Pero es muy buena, ojo, es muy buena, ¿vale? Guardianes de Galaxia es muy buena. Yo de Guardianes de Galaxia sí que te diría, como inicio, es mejor que Suicide Squad. Pero de mitad hacia el final, Suicide Squad la revienta. Bueno, a mí no es una buena opinión, por ejemplo. Yo la verdad que si tuviera que escoger entre Guardianes y Escuadro de Suicida, la verdad que a mí Guardianes me hizo gustarme los personajes. Pero directamente es que a mí esta película, esta película me ha enamorado. Yo, como le dije a Daku antes de empezar el vídeo, yo veía esta película y literalmente casi, casi levantaba las manos. Hacía como que estaba cogiendo la pantalla y es como si estuviera leyendo un cómic. Porque, o sea, yo es que literalmente yo... No, no, es que eso era lo que te quería explicar. O sea, literalmente la película de Gunn la llevas a un tomo y perfectamente puede ser un tomo. Sí, sí, te recuerdo un cómic. No es un cómic ni está... No, no, o sea, a ver... Yo te he recordado uno, sí, sí. Eso es, está basado en muchos momentos, que ya iremos comentando, ¿no? Sobre todo en la época de Strader, que por cierto, el creador está en la película. Un aplauso para el hombre. Que con eso ya te dejan claro. Que está basado en eso. Y que seguramente que el tío que gana le habrá pedido consejos, ya que estaba ahí. Porque es su grupo, es su grupo, literalmente. Es el grupo de Strader. O sea, aunque ahora mismo ya hay otros, o sea, no sé quiénes son los que ahora están. Pero bueno, los que ahora... El último que tocó, Escuadrón Social, la verdad que para mí lo jodió bastante. Pero bueno, el nuevo que está creo que lo está llevando mejor. Sí, el que me enseñaste tú. Sí, el que te enseño. Ahora creo que lo está llevando un poco mejor. El que le lleva ahora es el que está Superboy. Superboy y Pacificador están. Vale, sí. Que Superboy me preguntaste y me enteré que tiene una bomba kriptonita en la nuca. Por ahí tienes las... Es que me parecía raro. Digo, ¿qué cojones Superboy aquí? Sí, no, ahora tiene su excusa. Pero no sé, yo la verdad que la he disfrutado muchísimo y ya iremos hablando de... Daku, tu top 3 de películas de DCU. DCU, ¿eh? No confundamos, ¿vale? Cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo malo, lo bueno. Porque la película tía también, o que a mí me encante, pues tiene cositas malas. Tiene esas pegas, pero pueden ser tontas, pueden ser mayores, ¿no? Daku, a ti, por ejemplo, pegas cosas que no te hayan gustado. O cosas que te apetezca hablar y comentar que no te hayan gustado. Por ejemplo, el principio me has dicho. Sí, el principio algunas muertes no me gustaron nada porque me parecen muy tontas. Como la de... Joder, se me ha olvidado el nombre de La Roja. ¿Cómo se llamaba? Mongal, dices. Sí, Mongal. No me gustó que muriese por la exclusión de un helicóptero. Digo, coño, es un puto alienígena. Bueno, que es que encima... Y más. Es que encima, peor aún, peor aún, te lo voy a dejar, peor aún. No muere por la explosión. Se queda enganchada en el helicóptero. Y se quema viva. Que es peor, igual, ¿no? Sí, aún es peor. Que aún es peor para... Que digo, coño, que... Esa señora es súper fuerte. Pero claro, yo la conozco por la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia ilimitada. En esas de animación ya empieza a ser fuerte ella. Claro, es... Daku más o menos la conocería. Y en los cómics, la versión que igual... Hemos estado mirando, que es la versión musculosa, ¿no? Esa es la versión Revit, que es más moderna. Sí, la moderna. Mucho más moderna. Porque yo digo, si es como la moderna, de primera debería ser una culturista. Y de segunda, yo no la habría puesto en la película. Eso es, eso es. Porque sería un problema, un personaje tan fuerte. Mientras sigues explicando qué es lo que no te gusta, yo voy a buscar los personajes desechados de Gann. ¿Vale? Porque luego los voy a comentar así. Y tú me dirías, si te hubiera gustado que alguno se hubiera incluido por otro. O si te hubiera gustado incluirlo, que fuese por una escena de muerte rápida. ¿Vale? Voy a buscarlos. Sí, sí. Tú sigue diciendo. Me ha entrado hipo. No pasa nada. Vale, ya está. Luego, Boomerang. Tampoco me gustó mucho. Pero más que nada, porque yo digo, a ver, yo creo que podría haber esquivado eso. Y más, porque se supone, en los cómics al menos, está acostumbrado a pelear contra Flash. Así que algo de reflejo debería tener. Sí. Aunque sea un humano y tal. Pero digo, a ver, un poco de reflejo. Yo lo habría matado más adelante. O que lo habrían capturado, lo habrían torturado y déjale cómo lo mata. Y te dan una escena mucho más dura. Sí. Lo habría preferido. Pero no, demasiado pronto. Luego de muertos, el viejo. Bueno, en total son tres. Saban. Me gustó cómo lo mata. Saban, por lo que te dije, que me habría gustado. Y que dices, a ver, están todos muertos. No lo están viendo. Lo que podría haber hecho Amanda es reubicarlo. Y, por ejemplo, luego que una estrella le pegase a la cara, estaría pegando a alguno del equipo. Y lo reventase en la cabeza. Algo así. Sí, bueno. Más bien que lo hubieran capturado. O sea, que mira, por ejemplo. Eso, por ejemplo. Yo te voy a dar una opción. A ver si te gusta mi idea. No te lo hago con Saban. ¿No? Pero imagínate. Mongal. ¿No? Vamos a decir. Mongal. Se sube al helicóptero. ¿No? La escena esa. Le jode a Boomerang. ¿No? Le llena de... Es que no sé cómo se llaman. Ellán cachos de madera. Es que no es escarcha. Pero bueno, tú me entiendes. Cachitos de madera. No, no. Escarcha no es. Escarcha no es. Astillas. Astillas. Un mogollón de astillas que se le quedan clavadas. Que le ves que lo tiene clavado por todo. Todavía se mueve, ¿no? Pero se nota que está jodido. Le duele. Ahora yo te pongo la opción de que... Sí, hay una explosión. Parece que la explosión va hacia donde Boomerang. Pero no muere. Y ahora atento a lo que vengo. Y luego. Y luego, más adelante. Cuando... Cuando estos van a Jotunheim. Sí, Jotunheim. ¿No? Es que es edificio eso. Y sale Starro y todo eso. ¿No? Cuando ya están peleando entre sí. Ahora yo te pongo la situación en que de repente el cuerpo de Boomerang aparece delante de Harley Quinn. Y tiene que ser Harley Quinn quien tenga que matarla. En plan... En plan de decir... Mi amigo lo tengo que matar. O sea, no es mi amigo. O sea, es mi compañero. Pero Harley Quinn y Boomerang tienen... O sea, han estado en una misión. Se nota que han estado en más de una misión. Se nota que... Se nota que el escuadrón de Bice ayer aquí ha estado. Que no lo insinúen. Entonces hubiera sido más en plan... Tengo que matar a alguien que conozco. Porque es que además en la de Gun, Harley Quinn grita. O sea, es la primera vez que veo... O sea, no grito por ningún otro. Grita por Boomerang. Es totalmente diferente a lo que vimos en Aves de Presa. Y me gusta mucho más Harley Quinn. Porque aquí es lo que es realmente Harley. Una tía que está loca. Eso es. No tiene ninguna tontería de género ni nada de eso. No. Está loca. Dice, me apetece matar a una mujer. Le he pegado dos tiros. ¿Es un hombre? Pues dos tiros. Eso es. Eso es. Entonces, bueno. Yo he traído esta opción. Igual te puede gustar más. La verdad que... En vez de Shaban. Porque... Es que a Shaban... Claro. Tú imagínate que Blossport ve a Shaban. Igual ni le conoce. ¿Sabes? Le ve y dice... Vale, le pego dos tiros. No. Pero yo con Shaban me refería a que le reviente la cabeza a Amanda. Para evitar que mate a alguno del grupo. El problema es que a Amanda si muere uno le da igual. Porque esta Amanda... O sea, me gusta más... Voy a decir una cosa. Me gusta más la Amanda Waller de David Ayer. Lo voy a reconocer. Me gusta más esa. Porque esa... Y la han hecho demasiado chillona. Pero es que la anterior mataba a sus compañeros... O sea, a los compañeros que tenía al lado si le daba la gana. ¿No? O sea... Aquí la ves manipuladora. Entonces, Amanda Waller en esta película muestra... O sea, la actriz... La verdad que chapó. La verdad que tengo que decir chapó. Pero aquí Amanda Waller muestra que solo es manipuladora. Y que le den igual. O sea... Tu ejemplo está bien. Pero conociendo cómo es la Amanda Waller de esta película... Si Shaban aparece controlado. Y yo qué sé. Y mata por K-Dosman. Amanda Waller se la suda. Dice... Matadlo. Y ya está. Es que se la suda directamente. O sea, ni pulsa el botón. Porque le da igual. Lógicamente aquí nos ha demostrado... Sí, pero puede pasar que sea después del golpe del palo de golf. Y que lo haga otra. A ver, si me dices que igual es el pacificador. Que sabemos lo que tenía Amanda Waller con el pacificador. Todavía te digo que al pacificador le salve. Por lo que había. O sea, por... No todavía lo vamos a llevar. Pero por lo que había. Pero si llega a ser... También podría ser. Pero si hubiera sido yo qué sé. Cualquier otro. Es que ya te digo. Amanda Waller se la suda. Directamente se la... Le da el palo. Lo sé. Pero bueno, también si te fijas se cabrea por la negligencia de sus trabajadores. Porque si te fijas, ella no envía a ciertos delincuentes en ciertas misiones donde pueden morir automáticamente. Eso por ejemplo, yo creo que ahí ha habido un... Yo creo que ahí el guión no estuvo bien escrito. En el sentido de que... Tienes razón. Lo dice. Y pasa. Y es verdad. Pero yo intenté entenderlo de otra manera. En plan de que Amanda quiere a trabajadores... Lo diré. Se me ha ido la palabra. Lo tenía en la boca. Profesionales. Trabajadores que... Este es tu trabajo. Céntrate en tu trabajo. Déjate, gilipolleces. Tu trabajo es este. Céntrate. O sea, es como al final de la película, ¿no? Van a morir niños. Céntrate en tu trabajo. Que me dan por culo los niños. Céntrate en lo que tienes que centrarse. Y punto pelota. A eso me refiero. Que Amanda Waller es de ese estilo. O sea, es como el pacificador. Pero ella está en las sombras, ¿no? Es como el pacificador, pero en las sombras. Entonces... Yo lo pensé de esa manera. Que Amanda Waller es que al final ese puto bicho sobreviva. Pero vale. Dios. De todos, ese... Sí. También iba a decir, el TDK me pareció súper patético. Yo creo que está hecho por eso y yo creo que Nathan Fillion lo cogió por eso. Porque Nathan Fillion es una persona que se nota que le gusta divertirse. Es más, yo he visto... Luego vi detrás del rodaje, ¿sabes? Cuando se quitan los brazos. Y los brazos van así en plan como... Como si estuviera alguien justo en el medio, ¿no? Sí. Pues eso vi detrás de las cámaras. Y literalmente es Nathan Fillion con... ¿No? Con algo. Creo que tenía algo. O al menos la cámara fijaba que tenía algo. Y se iba acercando a los soldados. Pero luego me hace gracia porque justo cuando dicen corten, se gira y haciendo el mismo gesto se acerca hacia James Gunn y le empieza a dar a James Gunn con la mano. O sea, se nota que toda la gente de esta película se ha divertido. Se ha divertido muchísimo. Sí, sí. Se lo toman muy en coña ya. Pero es que justamente por eso no me gusta lo del asalto, por ejemplo. Porque se nota que es... A ver, me apetece matar gente. Vamos a soltarlos y matarlos. Por eso te dije incluso que a mí me daba la impresión que esto simplemente lo han metido para introducir a Harley Quinn. Sí, claro. Porque es el personaje que obligaron a ponerle. Yo cuando lo vi dije, seguramente sea Stock Warner intentando meterlo de Harley. Y digo, James Gunn, pues me da un montón de peña y me da gusto. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, vamos a comentar algo de comics, ¿vale? Le voy a decir ahora a Daku, le voy a culturizar un poco, que tampoco es algo que yo sé perfectamente porque es una época que todavía no se ha reeditado. Creo que la época de Escuadrón de Suicida es menos que menos. El problema de los cómics es ese. Como reinician muchas veces, te puedes confundir muy fácil. Claro. Esto no es un reinicio. Esto en teoría es una continuación de Ostrader. El problema es que no cojo mucho y se quedó en 12 volúmenes. Y es, creo, que el volumen que menos gusta y por eso... Se ha reeditado a finales de julio en América. A ver aquí cuándo llega. Es de las que menos gusta, ¿eh? Pero bueno, en esta... Que no me acuerdo cómo se llaman los que guionizaron esto, pero bueno, hay una misión en concreto en el que directamente solo se salva uno y son muertes que cuando te las resume la gente por internet es que te dice... Bueno, prácticamente te pongo un texto. Van a un sitio, a una especie de isla o selva, ¿no? Y hay hormigas mutantes. Pues prácticamente, salvo uno, te dicen... Este, comido por... Bueno, al principio te dicen... Las hormigas mutantes le pillan, le envuelven y se lo comen. Este, hormigas mutantes. Hormigas mutantes. Hormigas mutantes. Y se pone así, o sea, literalmente... O sea, cada uno muere de manera distinta, pero siempre te resumen en... Hormigas mutantes. Hormigas mutantes. Hormigas mutantes. O sea, no te dan el contexto de cómo mueren. Y todo el grupo, salvo uno, que es porque cojo un niño pensando que es un... ¿No? Un civil. Coja el niño... O sea, físicamente es como de los más fuertes, ¿no? Salvo otro. Le coja el niño pensando que es un civil, le explotan la cara al niño porque es una bomba y muere. Y es que no hace nada. Es que, directamente ese, no hace nada. Más que llegar y le pasa eso. O sea, por eso te digo que James Gunn, aparte de que coge también de Ostrader, porque Ostrader, por ejemplo, tiene momentos en los que... En una de las primeras misiones, a Boomerang, uno de los personajes, le ridiculiza. Entonces, cuando están disparándole a Boomerang y a la otra, a la otra, a la compañera de Boomerang, le aparece uno por detrás, y la dispara en la espalda y la mata. Y Boomerang se va corriendo y dice, podría haberla avisado y salvarla, pero no me apetecía. O sea, ¿sabes? O sea, el ridiculo. O otro, por ejemplo, otra que dice, voy a saltar el cercado y os voy a abrir por el otro lado, ¿no? Entonces ella salta, y según salta, le empiezan a llover de balas y los demás se quedan como... ¡Uy, ya se ha muerto! O sea... O sea, Ostrader también mataba... O sea, por ejemplo, Jabalina lo mataba a Ostrader. Jabalín lanza a la Jabalina a su enemiga. La enemiga es maga, ¿no? En plan hechicera. Controla a Jabalina, le da la vuelta, se la lanza y la mata. Y no hace más Jabalina. Ya está. Jabalina no vuelve a perecer nunca más en los cómics. O sea... Ostrader... Habría gustado verlo pelear un poco más, al menos antes de morir. ¿Sabes cómo hubiera quedado guapo Jabalina? Lo pensé, ¿eh? ¿Cómo? Tú imagínate. Jabalina sale, ¿no? De la piedra, se salta, ¿no? Te imaginas, se pone una piedra, coge la Jabalina, la lanza, atraviesa como a cinco, ¿no? De golpe, pero no se los lleva, sino que los atraviesa, ¿no? Se clava en un árbol y tiene que... Claro, él dice, ahora tengo que ir a por la Jabalina, ¿no? Empieza a correr, alguno le lanza una granada, según le lanza la granada, explota al lado suyo y claro, la explosión le lanza y se clava a su propia Jabalina. Eso hubiera sido... Esto habría sido muy absurdo. Eso hubiera sido un absurdo, pero muy guapo. Luego, claro, luego Harley Quinn, ¿no? Yo qué sé, en vez de la escena, ¿no? De que se cae y está ahí el cuerpo Jabalina, como que se cubre la misma palmera en la que Jabalina está empalmado y le dice, coge mi Jabalina, que tú eres digna, ¿no? O sea, es que eso, hubiera quedado mejor. Ese hubiera quedado mejor, ¿no? ¿No te parece? Es que han sido muy a las prisas, yo habría metido algo más de acción ahí. Claro, es que ha sido muy... Es lo que digo, ha sido muy austral, o sea, muy Ostrander. O sea, ha sido muy... A mí me habría gustado más acción y algunos personajes como la Monga al quitarla. Eso te voy a decir, mira, vamos a hablar de los personajes que ha descartado Jace Gunn, que hay algunos que ni conozco, pero bueno, por ejemplo... Ese habría estado guay, en vez de Monga, el calendario man. Sí, pero el calendario man, ¿qué te hace? Es que calendario man solo mata en momentos concretos del año. O sea, te va a una misión y no te va a matar a nadie. Ese problema. Claro que esa misión sea en un mes específico del año. Hubiera estado bien, hubiera estado bien. Bueno, gente, pues voy a decir los personajes que aquí hay un par. Estos son los personajes que el propio Jace Gunn ha dicho al final, además con un tuit, con la imagen de ellos, que ha descartado, que estos estaban justamente casi al final, ¿vale? Y hay uno de ellos que yo creo que no sé por qué no lo metió en vez a Monga. Yo creo que uno de los que hay iba a ser Monga, pero no lo metió, no sé por qué. Uno de ellos es Liberi Willi. Leslie Willian, una villana que obtuvo primero en la serie animada de Superman en 1997 para dar resalto en los cómics en Action Comics 835. Bueno, pues es una especie de, ¿cómo decirlo? Es totalmente... O sea, bueno, yo te voy a pasar la imagen, ¿vale, Daku, para que tú veas quién es? Asústame. Es una especie, se parece una especie de punkera, una chica punk. Como mola. Como mola. Como habría sabido mal si no me hacen nada. Ahí está por la apariencia. Luego tenemos a Punks y Werele. Punks y Werele aparecieron por primera vez en Capitán América. Uy, perdón, Capitán Atom, perdón. Esta pareja actúa por capricho o por cualquier motivación. Esto seguro que te suena, Daku, estos los vistes en la película animada de Hacia el Infierno. Es el payaso y la novia esa que tienen. No sé si te acordarás. Me suena también de Batman del futuro. Bueno, este no se lo voy a mandar a Daku porque sabe quién es. Araña Negra, ¿vale? Es Black Spider que salió en la película de Asalto Arkham. Habría puesto Black Spider. Aunque, bueno, ya sabe mi opinión. Yo a Will Smith habría hecho que sería Black Spider. Sí. En la primera, digo. El problema de Black Spider es que si lo pones en el escuadrón tendrías que adaptar el Black Spider que tengo yo que en este este, este en concreto engaña a Amanda Waller y Amanda Waller manda a un Black Spider pensando que era él y el Black Spider original estaba amenazando a su madre y le iba a matar a Amanda Waller. O sea, eso podrías hacerlo pero no aquí. O sea, directamente no aquí. Eso no habría pelado en lo de ayer. Por ejemplo, The Astro no necesita ninguna presentación de Astro pero... De Astro sí que no lo habría puesto simplemente por los futuros proyectos de Batman de Affleck. Aparte de que tendrías que quitar a Idris Elba porque The Astro pega bastante como líder si lo pones de una manera a otra. Sí, y ya había dos líderes, no más. Sí, eso es. Man Bat... Bueno, qué coño, había tres líderes en la película. Sí, bueno, querían hacer que John Cena, o sea, pacificador, fuese un líder que no era del todo un líder. O sea, hacía más de líder al principio pero no era un líder. Luego teníamos a Riff Flagg que era el líder porque era... El primer miembro del Suicide Squad creo que es. Eso es. Y bueno, y Blossport pero Blossport era líder a la fuerza, él ni siquiera quería. Tenemos a Man Bat. Bueno, ya sabes quién es Man Bat, ¿no? O sea, la gente... Pero Man Bat ya está King Shark. Claro, pero sabes, por ejemplo, es que Man Bat también es un personaje que estuvo en el Escuadrón Suicida pero es un personaje tan, por así decirlo, patético que enviaron a tres Man Bat, dos de ellos murieron de manera absurda y uno de ellos murió porque Amanda Waller pulsó el botón porque el enemigo estaba pegado a él. O sea, algo así como este que era una serpiente cuando mató a Killer Frost en la película. No sé si te acuerdas. Sí. Eso. Bueno, esta te la voy a enviar, se llama Plastique, esta sale en una época de Strander, Betesan, pero esta estábamos también, estaba la chica rata. Es una terrorista que busca la separación de Cuevet del resto de Canadá. No pone mucho sus poderes, pero si mal no recuerdo creo que son poderes energéticos o algo postil. Este personaje yo creo que iba, yo creo que podía haber sustituido a Starro. Yo creo que este hubiera sido el villano de Starro. Chemo. Chemo, para que os entendáis, es una especie como de ser gigante líquido químico, ¿no? O sea, es un científico que se vuelve así. Batman Brave and Bolt. ¿Cuál, perdón? El que sale en Batman Brave and Bolt. Ah, vale. Sí, pues puede ser. O sea, yo creo que este si lo hubiera metido, este está en el escuadrón, ojo, este está en el escuadrón y... Este como villano habría sido un problema. Eso es. O sea, Ostrander lo metió, como aliado del escuadrón. Este estuvo en el escuadrón, pero hubiera quedado mejor como villano. Este, por ejemplo, este en concreto que te voy a enviar y voy a decir, Daku, este es el que tendría que haber hecho de Savant. ¿Vale? Se llama K.G. Best. Este seguro que te suena porque la película de Batman Asarto Arkham es el que muere primero. El que le revienta la cabeza porque se quiere marchar. ¿Te acuerdas al principio de la película? Creo que sí. Pues este es carne de cañón. Este personaje es su tío con un brazo de arma y estás. Como Barret de Final Fantasy. Solomon Grundy no me pega mucho, la verdad. Este habría estado bien, pero no ser cobarde. Este que le habría explotado el brazo y lo habría matado. Yo hubiera puesto que si hubiera quedado sin balas, le han rodeado y Amanda Waller le revienta la cabeza porque ya está. Porque es que queda mejor que lo mate Amanda Waller. Es que este personaje es de estos de los que son soberbios, tienen soberbia. Es que a ver, Shabat y Mongal los deberían haber puesto por otros dos más débiles. Ahora te voy a enseñar al que yo creo que iba a ser Mongal. Pero si continuamos, solo Mongrundi yo no lo veo, nunca he estado en el escuadrón. El gorila no lo pondría. No, no, solo Mongrundi. Solo Mongrundi. Pero Mongrundi no es el gorila. No, el de Batman. Solomon Mongrundi. No sabe quién es Solomon. ¿Cómo se llamaba el gorila? ¿Gorila Gru? ¿Solomon Mongrundi? Ah, no, no. No pega. Un Hulk zombie, pero que encima que a este le explota su cabeza y sigue vivo. Exacto. Bueno, sigue vivo. Tarda un día en resucitar, pero resucita con otra personalidad y ya lo perdería. Este personaje no pega ni con cola, es Rainbow Creature, Rainbow Creature, se lo voy a pasar a Daku porque yo ni le conocía, es imaginaros un bicho gigante y su cuerpo es el arco iris. ¿Vale? Literalmente. No pega nada, no tengo ni puta idea de qué es, ni pega ni con cola en el grupo. No, gracias. Eso no. Si me lo pones en plan enemigo random que sale en una misión, vale. Otro personaje que podría haber sustituido a Saban, Onehack, o sea, Gunhack, ¿vale? O halcón de armas sería traducido en español. Era un franco tirador que después de servir a los Estados Unidos decidió convertirse en mercenario. O sea, prácticamente Saban, ¿vale? Porque Saban casi como que lo era también. O sea, no hay mucha más información. Podría haber puesto a este en vez de a Saban. Y esta es la que yo creo que tenía que haber sustituido a Mongal. Knockout, ¿vale? Knockout, tú tienes que saber quién es cuando te diga, también. En la película la de Escuadrón Suicida la del infierno, la que está Tigre Bronze y... ¿sabes? Sí. La segunda. ¿Sabes que en esa película el malo era... Hostia, se me ha olvidado el malo, el nombre del malo. El inmortal. El Saban. Sí, Saban. No, Saban no. Saban. Saban se llama. Creo que es... No, no es Saban, pero tú ya sabes cuál te digo, ¿no? Sí, el inmortal, el primer meta humano de DC. Eso es, eso es. ¿Sabes que tenía una hija y esa hija tenía una novia que era musculosa, ¿no? Que es una amazona. Sí. Pues esta. Esta es la que yo creo que tenía que haber... La amazona feminista que quería matar a todos los hombres. ¿Ezquilicua? ¿Ezquilicua? Es una amazona. O sea, te la puedes quitar. Te la puedes quitar, prácticamente. O sea, esto podía haber sustituido a Mongal perfectamente. Sí, pero... Es una amazona, es una amazona, Daku. Las amazonas pueden morir también de una explosión. Bueno, o sea, si Wonder Woman en sus películas dice que pueden morir y han muerto de maneras, no voy a decir tontas, ¿no? Pero más humanas. Bueno, a tiros murieron, así que sí. Por eso mismo, o sea, te la puedes quitar y perfectamente... Esta tenía que haber sido Mongal. No me digas que no. Perfectamente. Sí, porque Mongal yo la habría guardado para otros proyectos relacionados con el espacio. Por ejemplo, algún futuro proyecto del Interna Verde. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Porque apareció el Interna Verde por primera vez. Bueno, pues esos son todos los personajes que Gan descartó, ¿vale? O sea, se nota... Estos dos últimos habría puesto en vez de Mongal y el viejo. Te hubieras puesto a Knockout y... ¿a cuál de los otros? El que es un francotirador o el que es un francotirador o el que te he dicho yo que tiene un brazo de arma. ¿Cómo sabán? Francotirador, porque de paso te ahorras efectos especiales. Tampoco son muchos. Lo único que te ahorrarías sería en el traje, la verdad. Pues ya está, porque es más fácil el traje del segundo, del rifle. Sí, pero mira, ¿y chaves? Yo te escogería el de arriba, ¿sabes por qué? Porque es más oscuro, la película transcurre en la oscuridad y si el traje tiene fallas, se puede ocultar todavía más. Sí, pero en la escena del helicóptero hay luz. Ya, bueno, pero en la escena del helicóptero, por ejemplo, puedes ver un poco los fallos que tienen algunos trajes. no es que tengan fallos, sino que ves directamente que son disfraz. Yo la comadreja la vi bien hecha. No, no, la comadreja sí. Yo digo, por ejemplo, por ejemplo, Jabalina, cuando es de día, parece más un disfraz. O sea, parece más un disfraz que va siendo un disfraz hecho a mano, ¿no? Más que... A mí me lo pareció, ¿vale? Por ejemplo. Y no sé qué otro personaje también, cuando lo vi dije, hostia, parece más un disfraz que lo que va siendo un traje de verdad. Pero bueno, ojo, que no voy a decir mucho. Yo vi todos los trajes bien, eso sí que no me quejo. No, yo no me quejo porque están muy... Aunque sean trajes de verdad, aunque sean trajes hechos a mano, ¿sabes? Bueno, pero más de un traje de villano seguramente está hecho a mano. Sí, no, no. Sí, sí, no, sí. Pero me refiero, ¿sabes? Que como eso que se intenta hacer trajes ridículos, modernizados, ¿no? Para que no contraste con a día de hoy, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Jabalina me parecía más un traje que se podía haber hecho en unas películas de aquella más que una película de ahora. Porque a ver, compárame tú el traje de Jabalina con el de Blossport. Se nota que el traje de Blossport es mucho más moderno. El de Blossport se veía mucho más moderno porque su traje era un arma. Por ejemplo. Bueno, no todo el traje, ¿eh? No todo el traje era. Casi todo. Casi todo era. O, por ejemplo, Black Ward. Black Ward claramente, o sea, no se parece en nada el traje a los comics. Pero bueno. Es que yo me esperaba que haría el escudo o algo, al menos. O lo enseñaría. Yo cuando vi en el trailer que levantaba las manos yo dije, si no es el primero o el segundo que cae. Y ya ha sido el primero. Bueno, vamos a teorizar con eso. Vamos a teorizar con eso. Realmente yo creo que fue el segundo. Lo diré porque pude volver a verme la película y me fijé en todo ese momento me fijé en los ordenadores porque cuando se van muriendo te van poniendo en las oficinas de Amanda y si te fijas en los ordenadores de Weasel, la comadreja, pone que no tiene signos vitales. Claro. Así que lo que yo entendí es que sí que murió pero luego esto es en la escena postcrédito. Weasel, la comadreja, revive. Y hay una curiosidad que lo he leído por internet. Si te fijas en la escena postcréditos, cuando Weasel revive, es luna llena. Ah, es que las comadrejas en la vida real hacen lo mismo. Sí, sí, pero ahora escucha, es que la gracia es eso, que James gane en la escena postcrédito cuando Weasel revive, es luna llena por la broma de ¿será un hombre globo? Sí, pero yo creo que comadreja se hizo la muerta porque si buscas sobre las comadrejas tienen un sistema de defensa de hacerse la muerte e incluso se rebajan los signos vitales. O sea que al final fue el más inteligente. O sea, tiene inteligencia el hijo de perro. Pero lo hizo con conciencia? La pregunta, ¿lo hizo con conciencia? Es la pregunta. Es la pregunta. Yo creo que sí. Porque, dudo, o sea, si te das cuenta en el helicóptero la comadreja estaba asustada, ¿eh? ¿No te diste cuenta? Por eso se hizo la muerta. Estuvo asustada. Yo creo que por eso es lo que tú dices. Se hizo la muerta porque se asustó. Literalmente ves cómo está haciendo los sonidos que hacía la comadreja. es que no voy a imitar pero hace unos sonidos. Él está al lado y dice no, que me va a morder. Y, claro, cuando dice mató 21 niños y ya se están acercando a la zona y la comadreja empieza a asustarse. No sé si te das cuenta que empieza a botar en el asiento, Como que intenta levantarse. Sí, sí, sí. Pues en ese momento es la... Que por cierto, la comadreja la hace Sean Gunn. O sea, Sean... Es que no sé cómo se produce. Sean Gunn, el hermano de James Gunn. Por ahí, hermano de James Gunn, ya está. Hermano de James Gunn. Te ahorras de decir el nombre. Que también hace del hombre calendario, ¿vale? También, te paso. Calendario man. Calendario man. Y el que está al lado hace de otro villano que no sé cuál es, que no le conozco, pero ya te mandé la foto de que se pareció. feo de cojones. Feo de cojones, literalmente. Entonces, bueno, la que va siendo el inicio a ti no te convenció, pero aunque lo hablamos no te empieza a convencer o simplemente lo pasas pero no te convence. ¿Cómo lo dejas? Lo paso, pero sigue sin gustarme. Sigo viéndolo que lo metieron simplemente para que Harley entrase. Puede ser. No voy a decir que no. Puede ser. Es que a mí, a partir de donde ya me pareció que iba mejor era cuando ya se infiltran en el campamento. Sí. Bueno, es que es la escena que todo el mundo dice que por cierto, a mí, bueno, a mí me gustó la escena, luego la que tiene Harley Quinn sola con el mayor y todo eso. A mí me gusta cómo sale y todo eso. pero yo la verdad es que cuando dice la gente Harley Quinn se roba toda la película yo, a ver, yo respeto, yo lo respeto, pero igual no han visto a Idris Elba y al producto o a John Cena. No sé, pregunto. Ni a Idris Elba ni a John Cena ni la chica de las ratas que tiene la historia más triste. Literalmente. No sé. Que encima la chica de las ratas tiene mucha personalidad el personaje y hay un detalle que me gusta mucho que es cuando dice Idris Elba yo te salvaré pero ella dice no, yo te salvaré y al final se salvan los dos entre ellos. ¿Quieres oír una curiosidad? Esto lo ha dicho Jisgún que más lo ha dicho hoy. Dijo en el guión original iba a matar a Ratcatcher pero me encariñé me encariñé tanto por cómo lo estaba haciendo la actriz que decidí matar a Polka Dormann. Es que a ver con el pasado que le estás poniendo si la matas pues habría perdido la magia sobre todo lo del final de su padre. Que eso me gustó mucho que te ponen el problema de la drogadicción de su padre pero que lo quiere. Sí. Eso me hace gracia el Idris Elba dice seguro que tu padre era tal cosa y dice no, yo quería a mi padre. Todo lo contrario que te esperarías a otras películas donde lo habrían dejado como un cabrón. Claro, claro. Es que además también hay que decir una cosa. No sé cómo Jisgún no dijo ni cómo la iba a matar ni nada. Pero yo dije no sé cómo lo iba a hacer pero la escena de besa a ese bicho es tu puta madre. Yo decía cállate hijo de puta. Todo el cine riéndose pero descojonándose vivo y yo diciendo no puede ser. Eso tampoco me lo esperaba que Polka tendría traumas con que su madre lo torturó y experimentó con él tampoco me lo esperaba. La escena del baile con todos alrededor de Polka dos man y viéndose como la madre y yo dije esto es puro oro. Esto es puro oro. Esto solo viene de la cabeza y Jisga. Que encima el Polka si te fijas realmente era bueno porque le sabe mal cuando muere quien les ayuda. Sí. Sí. Joder. Milton. Milton. Sí. Milton. Aunque nadie se ha acordado el que nadie se ha acordado pero me hace gracia porque no sé si son los latinos en sus críticas que dicen todos nos acordaremos por la frase que dice que ahora mismo no me viene a la cabeza cuál es la frase pero dice pinche joder o así le dice o algo por estilo y supongo que será una frase que en Latinoamérica se dice mucho pero bueno me hace mucha gracia que Milton me recuerda mucho a Pete de Deadpool la verdad ¿no te parece? Podría ser algo así sí porque es que además en el trailer a Milton se le ve dos veces se le ve cuando cogen al pensador y en la lluvia porque la lluvia va con ellos le ves que aparece aparece el último sí es como si fuera parte del suicide squad sí sí me hubiera o sea no voy a mentir me hubiera gustado que Milton hubiera sobrevivido pero bueno queda bien ¿no? y pegándose de puñetazo contra los estarros ¿no? no imagínate cuando dicen tapados la cara sea Milton el último el único que no se tapa la cara y y yo que sé Blossport le va a disparar y dice no que es Milton y dice ¿quién es Milton? o sea el mismo chiste pero con un concepto un poco más macabro ¿no? como que tienen que matar a un amigo que no pueden matar ¿sabes? o sea un chiste todavía más macabro pero bueno no quedó bien quedó bien como quedó y humor macabro tuvo bastante cuando asaltan el campamento de los rebeldes eso del vacile entre Idris y Selva y John Cena de cómo mataban sí 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 literal la parte de la hacha ¿te acuerdas de la parte de la hacha? hostia hostia me acuerdo de repente va andando pa 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 y yo me quedé pensando me acabo de reír por cómo le mete cuatro puñaladas a uno durmiendo ¿en serio? sí sí como si fuera un trozo de jamón en ese momento en ese momento de la película yo me quedé pensando creo que tengo que ir a un psicólogo para que me vea mis signos vitales en la cabeza porque no es normal que me haya reído por esto o sea o sea he demostrado que el humor negro gusta y es verdad sí sí eso sí hay un momento en ese momento de la película hay un momento que me hizo mucha gracia no me acuerdo cómo era la frase pero es cuando le aparece uno por detrás a John Cena dispara ¿no? y le dice no le has dado y dice balas de no sé qué de moto y le dice algo a John Cena ¿no? y Blosport se queda hijo de puta tener razón y todo ¿sabes? ¿te acuerdas? en esa escena y dice hijo de puta y tiene razón y todo como picao y dice hostia estos comentarios son la hostia o sea son puro oro o cuando el John Cena le dice al otro este comentario es un poco racista ¿eh? también también literalmente justamente al revés de lo que hacen en otras películas sí es que literalmente Gisgan ha sido aquí lo que le ha dado la puta gana o sea no ha tenido se nota que no ha tenido ningún control o sea por otra persona no ha tenido ningún control porque ha sido muy políticamente incorrecto y eso ha estado muy bien o sea que ojo que también ha tenido esos mensajes como por ejemplo otro mensaje que a mí me parece que está bastante bien implementado es cuando Harley Quinn mata al mayor y dice no quiero pasar otra vez por lo mismo porque ya me estáis imaginando con hijos que si no sé qué dice no quiero pasar lo que pasé con aquel refiriéndose al Joker cosa que ya nos da a entender de que está conectado con varias cosas sí entonces es una manera de decirte mujeres de hoy en día si alguien os maltrata le disparáis hombres independientemente le disparáis cogeis un arma y le pegáis un tiro y ya está no pasa nada no es verdad vale broma se me ha venido la mente perdón broma si os pasa eso mujeres de todo el mundo libraos de él pero en el sentido de mandarla a tomar por culo vale Harley Quinn lo hizo pues mandarla a tomar por culo la va a matar Joker en algún momento pensé la escena esa final del Snyder Cut sí que habría aparecido una escena una escena post créditos donde le mataban no 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 quiero que salga de aquí pero imagínese en algún momento la van a matar sí me voy a decir una cosa lo que decían del superpoder de Harley no sé de dónde cojones lo sacaron porque yo no vi ningún superpoder si hubiera estado yedra venenosa hubiera comentado algo de que tuviera una relación con una mujer que controlaba las plantas te hubiera dicho que igual hubiera tenido un poder porque sí pero el poder el poder que le da no tiene nada que ver con su no bueno le da lo que va siendo bueno agilidad porque estaban diciendo agilidad y resistencia con eso puede ganar a Thor ya sabes con su agilidad y locura ojo voy a voy a voy a darte voy a darte una teoría una teoría una teoría y si la jabalina es lo que le daba todo eso o sea y si y si y si estamos pensando de que cuando jabalín le dice tienes un propósito es porque igual jabalina es religioso o yo que sé o la propia jabalina porque es que la jabalina tú la ves y ves que es una jabalina muy rara o sea no es una jabalina tiene grabados y todo tiene grabados o sea es una jabalina ornamental que puede atravesar bichos alienígenas o sea no es ornamental esos diseños eso es algo o sea y viendo los diseños recuerda un poco a ciertas cosas del Snyder Cut y a Yerkat si si yo es que dije a ver jabalina es un enemigo que se tuvo que enfrentar a linterna verde que linterna verde viaja por el espacio coño o sea tiene grabados no puede ser una jabalina normal y corriente sobre todo por lo que dice que tiene un propósito ¿no? o sea no me jodas esta jabalina o sea tiene algo más lo que pasa que igual Gisgan o quiso dejarlo así o sea en plan de decir que la gente hace teorías ya sabes que las teorías hacen mucha expectación por las películas mira gracias a eso si le fue bien a la armada de los muertos Army of the Dead si eso es o sea quien sabe es igual si volvemos a ver a Harley Quinn yo que sé esté en su casa voy a teorizar esto o sea yo imaginaos que en la siguiente película aparece Harley Quinn ¿no? en su casa y aparece este la jabalina y se quede mirándola y dice que guapo era aquel hombre ¿no? una coña ¿no? como diciendo coño mira la jabalina me acuerdo yo si sale Harley en alguna película más le mantendría la jabalina pero si me la sacas solo de cameo tampoco me importaría que no saliera más ¿sabes? en plan bueno que si la tiene guardada sí pero que la pongan así se ve una cierta continuidad sí bueno que tampoco pasa nada si no la enseñan o sea pues simplemente pero es como lo de por ejemplo a veces tres ajos de la incontinuidad entre esta película y la anterior sí no por ejemplo sí no te digo que no pero bueno vamos y bueno vamos a hablar de yo quiero hablar ahora del integrante más importante del grupo vamos a hablar de Kinsas ¿vale? porque no lo hemos mencionado lógicamente vamos a dejar al mejor para el último ¿vale? ñam ñam o como era nuevos amigos tontos bueno no sé si en inglés lo dice eso pero en español lo dice así o sea en los subtítulos sí que lo ponía ah vale perfecto el libro al revés el libro al revés que además vi por ahí una curiosidad de que el libro tenía un simbolismo en la película un simbolismo de redención no lo voy a decir porque no me acuerdo bien pero creo que comentaba de que era un libro de simbolismo de redención cosa que si ves la película hay personajes que tienen una redención como Blosford ¿no? que empieza siendo un pasota un padre o sea un villano un mercenario y acaba desafiando a Amanda Warner hay una redención en ese sentido que si te fijara ella no quería nunca haber tenido la hija que la tiene la madre porque quiere o algo así raro dijo sí pues una mujer que igual le engañó a Blosford y pues ya sabes podría ser podría ser literalmente o sea pero sí Nananóe tiene King's Heart unos momentacos lo que se voy a decir es que le faltó el modo Berserker o sea sale un momento le ves un momento en el modo Berserker pero no sale más directamente en toda la película cuando los militares ¿no? sí eso es que se levanta y le arranca la cabeza yo ahí sí que me asusté yo sí que pensé que iban a matar a King's Heart yo también yo también yo es más cuando cayó yo dije ya ha muerto pero cuando vi que le estaban disparando yo dije vale no 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 espera se está cubriendo la cara se está cubriendo la cara y luego pensé dije a ver pero me falta una escena yo dije me falta una escena no se supone que tiene que pelear contra Starro con lo cual dije ya en ese momento no puede morir hasta pelear con Starro lo primero que pensé ya yo eso lo vi en el primer trailer y en ese no salía la pelea contra Starro o sea creo que es en el segundo ¿sabes la escena donde la agarra con los tentáculos y le empotra contra la pared? sí pues eso sale en el trailer y bueno aquí muestran lo que dice Amanda que es el miembro más fuerte del grupo sí literalmente lo dice o sea cuando le pegan tiros no pasa nada le estampan un edificio no pasa nada le caen un edificio encima no pasa nada no pasa nada y si te das cuenta no sé que serían esos bichos esos bichitos esos bichos eran experimentos en base a Starro porque fueron los únicos que le hicieron daño experimentos en base a Starro creo que eran experimentos tengo ahora el GIF aquí puesto el GIF bueno ¿sabes la escena donde sale Starro y enfocan a Idris Elba ya a Kinshar y Idris Elba dice ajá ¿sabes no? oye sí, sí el que es ñom ñom sí pues está ese GIF se ve en las mordeduras que tiene o sea son los únicos bichos que le hicieron daño de verdad eso yo digo que eso eran experimentos de Starro sí y es que además pensé pero esto sale en algún cómic puede ser que salga en un cómic pero dije ¿será en algún cómic? porque no sé que son estos bichos también James Gunn ha sido listo pillando Starro porque Starro lo puedes meter otra vez cuando quieras sí pero porque como cada cierto tiempo vuelve a aparecer claro pero ahora la pregunta que tengo yo es yo por ejemplo yo te voy a decir que yo por ejemplo ya Starro nunca más le usaría pero no le usaría por el hecho de que no sé cómo decirte por no repetir ya no ya es por no repetir pillano y porque creo que aquí ya le han dado su toque o sea un toque o sea yo creo que es donde mejor lo han podido meter sí que se le podría reutilizar tipo como hacen en Batman Brave and Bold que hay un villano que lo revive y hace una versión tipo combi de Starro que es como Gris sí pero que puede ser perfectamente puede ser pero bueno yo preferiría que ya sea que Starro porque además queda poético o sea queda poético la muerte de Starro porque cuando cuando ya está muriéndose es cuando le dice sabes cuando utiliza una estrella para decirle a Blossport yo estaba en el espacio flotando tranquilamente viendo las estrellas y se muere y te quedas como diciendo hijo puta el Gisgan que encima me ha hecho me ha hecho darme pena porque me dio pena Starro y dije coño que es que además le ves como una estrella aquí aún no era el conquistador porque si habría sido el conquistador aquí habría tenido que salir la liga de la justicia que prácticamente le llama conquistador el pensador porque yo que sé porque le porque controlaba porque lo veía como una futura arma que iba a usar eso es o sea bueno también por el guiño el guiño a Starro el conquistador eso también pero bueno vamos que si te fijas al escuadrón suicidado no los ataca porque los ve como que la salvan sí sí bueno lógicamente se tienen que tapar la cara ¿no? pero es que él suelta esos bichos cuando suelta esos bichos esos bichos van automáticamente a cualquier cara luego no va por ellos sí es más le dice cuatro palabras a Blossport le dice cuatro palabras y luego se marcha y cuando entran al sitio donde están dicen venís a salvarme sí ahí empezó a dar pena y eso sí hay que decir una cosa o sea Jisgan tienes una mano para meter cosas de mal rollo porque el mal rollito que me daban los cuerpos por ahí de experimentos a mí me gustaron como se veían no no precisamente que me gustó tanto que me daban mal rollo o sea el cuerpo ese que tenía la estrella despegada que ves la forma de la estrella despegada y los tentaculitos yo dije tío hijo de puta es un mal rollo tío o el que estaba partido por la mitad vivo y dice pero qué mal rollo da esto tío o sea de verdad esto y la estrella cuando pega el golpe al cristal joder sí 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 o sea literal en los primeros no se veía tan bien la estrella igual porque las escenas eran rápidas no pero que en la película yo vi mejor a la estrella porque en los trailers y algunas fotos que salían al inicio era falsísima la estrella pero falsa con ganas ¿sabes? ¿sabes qué creo que ha podido ser? porque yo luego lo estuve viendo no sé dónde hay una hay una especie como de estatua de estarro en plan plástico y cuando y cuando vi un trailer y luego vi esa foto y yo dije tío que han usado la imagen de la estatua esta porque dije hay un fotograma y dije directamente este estarro de este trailer se parece mucho a la estatua que hay en un cine que es grande nada más que está en la entrada y dije no habrán no habrán usado esto para que se vea peor en plan ¿sabes no? en plan engaño en plan joder luego lo ves y dices hostia está súper bien hecho es que todos los colores y todo está genial estarro está mucho mejor hecha en efectos especiales está muy bien la peli muchísimo o sea la verdad que es sorprendente es más yo voy a decir yo me mojo yo me mojo me mojo ¿vale? me mojo a ver yo voy a decir lo siguiente King Sartre mejor que Walter Gómar en 84 no King Sartre King Sartre King Sartre el rey tiburón Nananue o sea yo de verdad lo voy a decir con todo mi corazón yo cuando he visto la liga de justicia de Zack Snyder es que de verdad yo digo James Gunn la ha superado en efectos especiales en el sentido de recrear a un ser que no debe existir porque en el momento que le ves en el camión yo dices tío esto es real o sea literalmente yo dije bueno el Stone Wolf también se ve súper realista no 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 ojo ojo que se ve que se ve realista pero esto es como esto es como lo dijo hay un youtuber que es que trabaja en el cine ¿no? y que habló que habló de cosas que existen y que no existen ¿no? en el sentido de que tu ojo percibe que algo está bien hecho pero tu ojo sabe que como es falso no existe pero cuando te refieres a que ves el tiburón y piensas que es un tiburón de verdad sí sí o sea que directamente dices pero es que en la de Snyder no sale nada así no no pero me refiero sabes sí en lo que tú has dicho pero a él se refiere en el hecho de que cuando algo se hace extremadamente bien por iluminación por sombras por las partículas por la piel ¿no? y que quede tan bien plasmado en el entorno que dices coño es que parece que está ahí sabes que parece que me lo puedo encontrar por la calle que cosa que con Spete Wall me gusta ¿no? pero sé que Spete Wall no o sea mi ojo percibe que eso no existe mi ojo percibe que eso no existe es que a ver la armadura de Stephen Wall influye mucho en eso sí pero ojo que no estoy desmeditando Spete Wall está increíble y Darkseid la verdad que es una pasada incluso Thanos pero fíjate Thanos Thanos como Darkseid los ves y dices a ver si es un alien que bueno se me cuesta visualizarlo en la realidad claro pero y fíjate que Thanos Thanos está increíblemente bien hecho o sea es que tú dices hostia es que se le ve la piel se le ve las rajitas de la piel aunque a mi me gustó más como estaba hecho Darkseid eso sí aquí el favorito pero bueno es igual yo me quiero mojar yo es que la verdad que es la primera vez que veo un personaje así en superhéroes que digo hostia es que esto tío es aquí aquí el culmine o sea The Weasel The Weasel por ejemplo está bien hecho está muy bien hecho pero es la coña es la coña ves que dices coño es la coña tu ojo tu ojo percibe tu ojo percibe y ya por la cara tu ojo percibe que eso no existe sabes que tú dices hostia está muy bien hecho parece un Muppet parece un Muppet sabes que es un Muppet ¿no? los de la película esta de terror los de en plan Gustavo y estos o sea un Muppet me recuerdo un Muppet pero un Muppet que dices parece un Muppet real sabes parece un Muppet ya un poco más real pero claro The Weasel es la coña es un personaje de coña pero es que en efecto sí que te diría que se ve mejor que la primera Justice League sabes la cutre la de Widow la primera la que la aberración esa esta se ve mucho mejor sí a ver yo me he mojado yo me he mojado porque la verdad que yo mejor que esa sí que te digo que es en gráficos bueno en calidad y efectos especiales porque mira Wonder Woman también porque mira que por ejemplo también voy a decir Aquaman tiene unos efectos de puta madre pero no sé de verdad yo soy algo de King's Heart no hablo de toda la película yo hablo de King's Heart mírelo el fanboy de King's Heart no me gusta ni nada a ver a mí me gusta King's Heart pero pero yo no soy el único que lo ha dicho o sea yo de verdad he visto algunas opiniones por ahí he visto directos de gente haciendo debates a mí me gustó la parte donde intenta comerse a la rata que encima me hace gracia y dice tú duermes en todos los lados ¿no? te va a comer y tú te duermes y yo que sé es verdad tenía sueño tenía sueño y me iba a comer y me da igual sabes que luego es que encima es como es como dice como decía tiburón hambre y dice ¿cómo? y la amenaza con la rata ¿sabes? como que me querías comer de verdad que me hace gracia ¿sabes? me hizo gracia también que había uno en el cine justo cuando termina la película que dice en alto cuando Rar cuando Rar Katchet va a abrazar a King's Heart porque ha sobrevivido había uno que dice yo pensé que se le iba a comer ¿sabes? que le iba a coger se le iba a comer a mí la que me pareció muy graciosa fue la rata la ratita ¿cómo es eso? ¿me está saludando esa rata? sí saludaba saludaba a todos literalmente muy buena muy buena la rata amigable ¿qué te parece por ejemplo la fobia de Blossport a las ratas? ¿crees que me digo ¿crees que es lógica? ¿crees que es conveniencia del guión? ¿crees que es por porque el hecho de que Rar Katchet y Blossport tienen cierta conexión y es una manera que eso no esté tan conectado un poco de todo porque al final de la película Blossport es un poco de todo es un poco de todo lo de Blossport y es para meterle un trasfondo medianamente puesto porque además ¿te has dado cuenta de que Blossport es el único personaje que se toma todo con la realidad? o sea ve a Rey Tiburón joder o sea ve que no sé qué me cago en la puta o sea es el único personaje que se expresa como nos expresaríamos nosotros o sea ¿sabes? ve algo y dice me cago en Dios o sea literalmente lo dice como claramente yo te digo una cosa Idris Selva me ha gustado mucho mucho más que Will Smith yo también yo también que ojo Will Smith creo que también hacía buen papel ¿sabes? no me gustó no me gustó su papel a ver Will Smith hacía de Will Smith Idris Selva que ha hecho más del personaje que bueno yo no conozco como es los cómics pero espero que más del personaje porque a Idris Selva cuando hace las películas hace el papel que le están dando literalmente Will Smith tiende más a hacer su papel sí eso pasa eso es verdad eso es verdad por eso prefiero a Idris Selva en ese sentido te voy a enseñar una cosa David perdón te voy a enseñar una cosa te voy a enseñar una cosa esto esto ha salido antes que la película fíjate la confianza que tenían en Idris Selva que su personaje es canon ha salido si ya lo sé el pelé contra Superman he visto la imagen le han le han resucitado bueno es que no sé si no sé si este personaje ya está esta es la primera vez que sale creo que en los cómics viejos la única vez que salía era para pegarle el tiro a Superman y ya está sí porque luego lo mataban en la cárcel le toma el manto un racista que lo mata y luego lo toma otro negro pero lo vuelven a matar o sea el Bloss por original dejó de salir y creo que esta es la primera vez que sale mucho tiempo que ojo el traje es la hostia a mí me gusta mucho el casco que eso también lo quería comentar sí que es un detalle que me gusta mucho que por ejemplo la película de Eternos debería aprender de esta los personajes que llevan máscara la llevan casi todo el rato sí, literalmente o sea Newt Sport las veces que se la quita es bueno dejando de lado que se la revientan y casi muere ahí sí, joder es verdad que se choca contra la pared es porque son zonas donde debe ir sin el traje y John Cena todo el puto rato va con el casco sabes que John Cena antes y después del set se iba con el traje es más creo que por ahí que vi que fue al set de la película con el traje puesto ay dios bueno dato curioso ¿vale? dato curioso que lo he visto en una entrevista sabes la escena cuando cuando va a comerse el rey tiburón a Rakacher ¿no? y aparece en en Kao Jumbo sabes que le he preguntado a uno de los actores dice le visteis el paquete a John Cena y dice este por desgracia no solo nosotros todo el estudio le dio el paquete a John Cena pero cuando dice paquete sin calzacillo le vieron el paquete ah que el calzacillo estaba puesto digitalmente pues no sé si estaría digitalmente pero dijeron que lo vieron todos o sea lo vieron todos los del estudio dijo y es que es más todo el que entraba lo vio pues Margot Margot Robin Robin debió de disfrutarlo porque esa señora la de Harley Quinn tenía un una figura de estas de cartón a tamaño real de John Cena en su cuarto yo solo voy a decir una cosa Margot Robin confirmó de que John Cena y ella durmieron en la misma cama así que yo solo voy a decir eso lo dijo ella misma o sea que ya sabemos lo que hubo ahí lo que pasó con el mayor pero con John Cena yo solo lo dejo lo dejo caer pero ha pasado eso seguro lo confirmo si lo confirmamos seguro ha cambiado mucho el chiflactriz de repente ha sido muy drástico con esta película su cambio si 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 quiero como ha sido aquí el personaje aquí si que me ha gustado Harley es más creo que en esta película me gustó más que en Aves de Presa y que en la primera me gustó Maratica en la primera me pasó lo mismo aunque sigo aunque no entiendo por qué la gente dice que se come toda la película yo de verdad o sea ojo solo tiene una escena de acción buena una ojo yo entiendo que la gente o sea por ejemplo ya sabemos que tenemos nuestra amiga Kinia que le encanta a Margot Robbie puede incluso puede que incluso a ella es un decir yo he dicho por una persona que conozco pero es un decir que le encante le encante y diga que se come la película pero yo la verdad no lo siento o sea siento siento que Harley perdón sigue sigue digo siento que Harley Quinn no está digamos en un segundo plano del todo pero está de relleno se lo hace una cosa útil en toda la película no me refiero me refiero que tiene protagonismo no es que sea un secundario un terciario es más un personaje protagonista pero de relleno a la vez es como es como cuando veis una serie los que vean anime o los que no vean anime es igual series en los que sabéis que hay personajes en concreto principales pero de entre los principales siempre hay alguno que es el que menos destaca pues en este caso Harley Quinn era eso de entre los principales el que menos destacaba salvo por esa escena la escena en la que la de las florecitas y se escapa eso está bastante bien a mi me gusta es la única escena épica que tiene porque bueno luego en profundidad la rata Thatcher se la come no literalmente en humor King Star y luego Idris Elba y John Cena la rivalidad que tienen también es muy buena y el flag el flag es como en la primera ese está ahí y es bastante interesante es que no me esperaba que le pasase lo que le pasó a ver yo no voy a mentir yo esperaba que algunos de los que ya venían de la primera de la primera película me esperaba que fuesen a morir yo en mi quiniela yo en mi quiniela me mojé y dije que Harley Quinn iba a morir que podía haber sido un golpe en la mesa en el fondo sabía que no iba a morir pero me mojé y dije va a morir yo dije que no moriría simplemente por lo de Enjustice League ojo ojo yo en mi quiniela además no sé si la habrás visto tú entera pero bueno en mi quiniela dije que yo me mojo y la mato pero sé que no la van a matar porque Harley Quinn no es un personaje es una marca Harley Quinn ahora es una marca Warner sabe que vende y Harley Quinn es una marca a ver dejémoslo entre comillas pero te gusta o no pero Harley Quinn es un decir voy a ir voy a ir paso voy a ir paso a paso por ejemplo el primer año que salió Harley Quinn todo el mundo se disfrazaba de ella el segundo año empezaron a salir cómics de Harley Quinn en solitario el tercer año empezaba a salir en todos los blogs Harley Quinn y cuando ves que un personaje sale siempre así es porque algo pasaba pero se seguían vendiendo cómics y no me vengáis con que era por la pandemia porque Harley Quinn salió semanas antes de que iniciase la pandemia esto es una pandemia esto es lo que le está pasando a escuadrón social la pandemia esto cuando se suicida dicen no, no es excusa lo del virus a ver, a ver, a ver Jimetsu no ya iba y Fast and Furious triunfaron porque había vacuna en muchos sitios ya y el virus no estaba haciendo lo que está haciendo ahora porque ahora en Estados Unidos por ejemplo mucha gente no está yendo al cine porque están acojonados sí, sí, sí literalmente o sea no van por miedo y eso le está afectando a la película es más es más como como viuda negra recaudó tan poco es cuando ahí se empezó a mirar que estaban pasando los cines de América y varios reportes empezaron a decir que había como 10 cines en América que no entraba nadie nadie pero a ver lo de viuda negra sí que se lo busco viuda negra porque ahí y fue más el boca a boca que el virus sí, no, pero es el hecho de que bueno, al menos empezaron a mirar porque algo raro había que ojo luego también sí, por ejemplo el perro Robert la película está en real de un perro rojo gigante la han cancelado la han cancelando indefinidamente lo mismo creo que lo mismo creo que va a pasar con con Venom creo que no la quieren retrasar tanto pero creo que mínimo igual la retrasan hasta noviembre todavía no se sabe aquí en España sé que va a salir a ver espera déjame que te diga el problema es el hype el hype eso es muy peligroso octubre tener cuidado con el tema del hype porque Batman V Superman se la pegó se la pegó en taquilla entre comillas porque en taquilla fue buena pero no hizo ni de cerca la que querían porque la anunciaron durante tres años seguidos si no puedes esperar buena taquilla de una película que llevas tres años seguidos anunciándola que esto más o menos le pasó a Viuda a ver para empezar yo como siempre diré Viuda Negro es una película que está está bien lo digo así está bien llega tarde llega tarde dentro de lo progre es la mejor pero es que llega tarde el problema es que llega tarde Villano mal hecho mensaje erróneo y encima Mulan Raya y varias y Maléfica no Cruella estas películas han hecho mucho daño a Viuda Negra literalmente literalmente pero bueno luego también Viuda Negra tiene su problema pero bueno aquí no lo vamos perdón no lo vamos a hablar pero bueno el problema del juicio con Scarlett ojalá que ánimo a Scarlett mucho ánimo mucho ánimo me encanto te lo mereces por tararnos una vida veo que muchos veo que muchos fans de Marvel no la apoyan pero dejando de lado eso volviendo a lo de los personajes la relación de de rivales entre John Cena y John Cena de Peacemaker y Bloodsport está muy guay sí y a ti que por ejemplo a mí me pareció interesante una cosa que es la batalla de Rip Flag contra Peacemaker me pareció muy curioso que lo viremos desde la perspectiva del casco muy muy curioso como que había símbolo ahí ahí había como un símbolo ¿sabes? como que querían simbolizar algo con el casco se nota se nota que James Gunn y Snyder tienen estilos parecidos en ciertas cosas sí es verdad yo también lo pensé yo también lo pensé sí la pelea me gustó que joder cómo aguanta el cabrón de Peacemaker literal o sea bueno para acabar como acaba que bueno a ver había ahí había una cosa que voy a decirlo cuando Bloodsport y Peacemaker se disparan y Bloodsport es el que gana y le dice es que mi bala era más pequeña yo me fijé y dije hostia una de dos o las series antes y luego me empecé a fijar y dije joder es que no creo que había muerto es que no le ha dado la cabeza ni la travesa al cuello parece que le ha dado le ha dado en un costado del cuello o sea en una zona sin venas ¿sabes? o sea que no le ha dado en el cuello centrado que le ha dado cerca como de a ver yo viendo eso pensé que a lo mejor Rick Flagg sobrevive también y está en algún hospital de la isla curándose el problema con Rick Flagg es que incluso hay gente que lo está diciendo que Days Gone es tan cabrón que es que te lo ha marcado o sea Rick Flagg la gente lo toma como muerto total porque es que James Gunn te lo ha marcado lo dicen por el hecho de que te enseñe el corazón a ver quién sobrevive todo lo que ha sobrevivido Peacemaker pero pues eso con un cristal en el corazón o sea no sé de que ahí yo pensaba que hoy se me ha acabado de olvidar el nombre del chaval de quién Rick Flagg yo pensaba que Rick Flagg iba a estamparse contra Peacemaker y atravesarle el corazón con el pincho que tenía ya encima eso sí se le veía la intención eso sí como es pacificador mis cojones o sea esta película tiene de frases que se pueden quedar para el mañana en inglés dice buen chiste ah mira no en español decía mis cojones o sea es que encima bueno lógicamente aquí los dobladores han sido más burros o sea burrísimos pero si puedes Daku si puedes míratela en español solo por más ya sabes que aquí somos muy burros aquí igual decimos hijo de la gran puta y decimos hijo de la gran puta la voz en inglés del Silvestre Stallone le pega mucho al King Shark como lo pone yo lo tendré que ver pero a mí no me pegaba en los trailers o sea a mí me gustó sobre todo es que ¿sabes? hubiera pegado mejor pero se hubiera hecho al King Shark más inteligente o sea no al King Shark a mí me habría gustado eso sí que es verdad también me habría gustado un King Shark más inteligente pero que no pasa nada que King Shark me ha encantado me ha encantado había cómics donde es así ¿cómo? ¿tonto? ¿qué? a ver en el Escuadrón Suicida no al menos o sea a ver yo ya te conté que por ejemplo en el Escuadrón Suicida King Shark contra más deshidratado está pierde pierde la noción humana o sea se vuelve más animal más tonto o sea come a cualquier come a su propio grupo si es necesario ¿no? contra más contra más se moja más inteligente es y es por eso que Amanda Waller en su celda tiene tiene luces de estas que súper potentes que es que le deshidratan o sea que igual ha preferido escoger a un King Shark un poco más tontente no sé si en los cómics King Shark también es un poco más tonto o sea es que a ver solo faltaría con lo chetado que está para hacerlo listo claro saber que ojo en los cómics no es que sea no es que sea intelectualmente inteligente pero por ejemplo inteligente diría que es la versión de Harley Quinn o sea pero por ejemplo te voy a decir un ejemplo en uno de los cómics cuando van en el helicóptero y explota y se caen al agua salen todos del agua y no me acuerdo uno de ellos creo que era de Asso dice en qué parte del mundo estaremos y King Shark dice por cómo sabe el agua creo que estamos en el océano no sé qué este no te lo diría eso es pero este King Shark es como cuando en el helicóptero que otra cosa que también me gusta es que del primer equipo la conversación que tienen en el helicóptero porque también es muy de cómics es el hecho que por ejemplo en los cómics King Shark cuando se sube el helicóptero contra T con Deasot o sea con Deasot perdón este le mira la cara y Deasot le dice me está sonriendo y dice King Shark puede ser además es que le enseña más los piños y dice puede ser eso también está mejor hecho que el cocodrilo es que el cocodrilo es un tío con maquillaje Killer Croc tenía que haber sido como este parecido o sea igual si quieres no hace falta que fuese totalmente digital pero mucho digital tenía que haber sido mucho digital y que igual a ver si me vuelves a meter a Killer Croc y me lo haces totalmente digital te puedo comparar que me digas que ha seguido mutando que tiene un gen que sigue mutando y que no puede controlarlo por ejemplo en los juegos de Batman los de Arkham Killer Croc sale en todos los juegos en el 1, 2 y 3 en el origen vale es medio canon vamos a dejarlo así pero bueno en el 1, 2 y 3 en el 1 y el 2 sale igual en el 3 sale muchísimo más mutado pero claro han experimentado con él pero sale mucho más mutado le ves más un cocodrilo gigante con una cola en cambio en el 1 y el 2 no tiene es más como un humano en plan cocodrilo pues en el 3 es al revés es un cocodrilo como un humano te puedo comparar que si vuelves a sacarme a Killer Croc me lo pongas sabes me digas que ha mutado más y le pongas digitalmente las escamas los dientes la cara y todo eso eso te lo compro con el mismo actor que tampoco falta quitarlo que tampoco hizo mal papel el actor para lo poco que hizo también no lo hizo mal pero si Sanano no es bueno Daku vamos a empezar con los juegos ¿te apetece juegos? ¿jueguitos? ¿qué juegos? por ejemplo pensaba que ibas a comentar algo mal en la película no a ver si quieres comentar algo más dilo dilo si la batalla de la estrella más o menos ya lo he dicho si por eso o sea con los juegos con los juegos que digo vamos a jugar un poco los jueguitos se puede sacarte más de la película también si quieres miedo me das con tus juegos a ver vamos a empezar uno facilito ¿cómo lo quieres? en plan más especificado o menos especificado o sea por ejemplo me refiero te voy a decir menos especificado quizás lo digo te voy a hacer la pregunta ¿vale? de dos maneras y tú escoges la que quieres contestar miedo me das personaje favorito del escuadrón suicida personaje menos favorito o personaje favorito de cada equipo y personaje que menos te guste de cada equipo o sea piensa que por ejemplo Harley Quinn aunque acabara con estos es del equipo 1 ¿vale? ah vale equipos de esta película o sea si quieres puedes decirme tu más favorito y tu menos favorito o me puedes decir tu más favorito del equipo 1 y 2 y tu menos favorito del equipo 1 y 2 tú escoges como quieres contestarme más especificado o menos porque de dos grupos puedo decir más personajes claro por eso lo digo porque igual yo que sé hay alguno del equipo 1 que aunque muera rápido pues te haya gustado mucho ¿sabes? ya del equipo 1 me gustaban el viejo y la jabalina es Saban y la jabalina que son casualmente de los que se ha quejado bastante bueno la jabalina no tanto pero te has quejado también escoge oro me habría gustado me habría gustado más acción y Sabach es que Sabach estaba bastante bien como lo presentaban y tal me habría gustado un poco más así que diría Sabach y el que menos te ha gustado y el que menos ya sabemos quién el de las manitas me parece que diría el de las manitas no vas a decir mongal ahí va la de virgen que me dio muy mal rollo las manitas haciendo así o sea prefieres decirle al pobre Netan Felio que hace lo poco que hace y luego es el último en morir porque encima tiene la peor muerte que es morirse desangrado bueno la peor muerte es quemado pero bueno como muere de la forma más patética la mongal creo que tiene la mongal por la muerte todo solo que encima encima me dijiste es que no te gusta como está maquillada o sea es que encima a mí me habría gustado que sería una culturista no una luchadora una culturista amazada de estas altas y grandes eso me habría gustado o sea Saban el que más te ha gustado y mongal la que menos te ha gustado y del equipo 2 este es más este es difícil este es difícil este es difícil uff ay dios estoy entre pacemaker y adris y bloodsport y bloodsport joder la mayoría siempre acaba con esos dos pues mira por traje diría bloodsport aunque me ha encantado también pacemaker los dos son muy buenos personajes hay que mojarse hay que mojarse pues bloodsport y el que menos aunque me digas el que menos te guste puedes decir a ver por cojones es cojo uno no voy a decir el tiburón porque no es el que menos me gusta a ver pero por ejemplo es un decir vale es un decir dices yo que sé dices voy a decir pacemaker pero puedes decir pero eso no quiere decir que no me guste simplemente por lo descarto porque no me queda otra vale dime uno que es el que menos te gusta de todos estoy pensando tienes a rackatcher tienes a polka dos mal tienes a nananue bueno a kinsar tienes a bloodsport que no porque ya lo has escogido como el que más y tienes a beatmaker no te queda más bueno si quieres escoger a o sea como es Sebastián la rata pero es que tampoco cuento que eso sea un tiburón no 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 vale eso no vale el que menos sí el que menos te guste quizás polka la ha pasado como la ha pasado como la ha pasado como ahora es cuando tienes que decir eso no quiere decir que no nos que no nos guste polka polka pero me hizo gracia aunque lo chetaron mucho bueno a ver me parece bastante bien que estuviera chetado por el hecho de que en los cómics de ahí donde sale el traje de batman rosa que bueno a ver me parece bien lo que ha hecho james gun por el hecho de que porque no era plan de ponerlo con un tanque que tiraba rayos multicolor también por ejemplo yo si tengo que escoger ahora me toca a mi ahora me toca a mi del equipo 1 lo tengo difícil lo tengo difícil en el equipo 1 también me voy a mojar porque me duele boomer así que voy a decir boomer porque me duele mucho y porque se ve que boomer nara aquí si hubiera seguido vivo boomer hubiera sido la hostia muy la hostia a mi me indigno mucho por eso no lo he puesto un favorito yo los cojo sobre todo porque la primera escuadrón suicida boomer osea el actor me hacía gracia me gustaba como lo hacía entonces yo me indigno me indigno que muera ese señor así ojo pues ya te digo que los cómics entonces serías de los que te hubiera indignado los que hubiera como te conté que lo tuvieron que resucitar a la fuerza por lo que pasó y el que menos me gusta monga no me mojo primero porque fue la causante de la muerte de boomerang primero eso segundo porque su maquillaje es horrible y tercero porque solo de la muerte de boomerang no no he dicho la muerte de boomerang su maquillaje es horrible creo que no pega mucho ese personaje vale ya estoy diciendo ese personaje y lo metió muy de gratis debería haber puesto la amazona que puede ser pero bueno es igual déjale tenía libertad igual no supo igual no supo decidirse me cago en en Sgan coño pon a otro se valía para otras cosas pues igual no la usan nunca es que pruebas eso que igual no la usan nunca pero bueno es igual yo he escogido esos dos y del equipo 2 lógicamente King San es mi favorito es que no puedo decir que no aunque sí me gustan todos los demás y el que menos me gusta pero me gusta vale es por K2 también sí a ver me gusta si la ibas a decir Peacemaker es que yo tengo un cómic de tengo un cómic tocho no de Peacemaker de Escarabajo Azul y ahí Peacemaker hace de de maestro no con el traje ya deja el traje hostia mira el gato si se le ve desde ahí podéis ver el gato ahí ahí está el gato que bueno que ahí no está tan loco pero bueno ahí está entonces yo me mojo con esos siguiente juego Dacu a ver ¿estás preparado? este es más difícil este me das miedo vale de los que han sobrevivido ¿a quién matarías? y de los que han muerto ¿a quién resucitarías? ¿sabes? esta es difícil y sé por dónde me vas a salir pero esta es difícil ¿vale? tío me has jodido bueno ya ya sé es que sé por dónde vas a decir y hay un personaje que tiene trampa por eso ¿cuánto contesta? la rata ¿habré matado la rata? ese es el único personaje que tiene trampa porque ese personaje sí que murió pero resucitó ya sola con lo cual cuenta cuenta para el juego sí me come los huevos muerta pero muerta de verdad ¿y a quién resucito? hostia ahí me lo he jodido es que yo resucito a písatelo bien ¿el viejo? o al de la jabalina qué raro qué raro que no me digas a Rick Black Rick Black pues no Rick Black estaba bien su muerte no pero igual te hubiera gustado que seguiría vivo ¿sabes? no sé su muerte me ha parecido buena vale no 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 batalla de ideología sí sí pero me refiero que igual te hubiera gustado seguir viéndole en el cine que está bien ojo perfecto o sea o jabalina o shabat ¿no? escoge uno sí uno de esos dos escoge uno hay que escoger uno Daku hay que mojarse el de la jabalina lo diría por lo de hacerle relación con Harley en plan una relación al revés que con Joker en vez de tóxica sana no sé entonces jabalina ¿no? sí ¿y a quién mataría más? bueno me has dicho a la rata pero bueno si quieres cambiar por el hecho de que igual la rata no cuenta sabemos que la rata muere o sea ya te digo en el ordenador pone que no tiene signos digitales con lo cual muere y sabemos que las comadrejas las comadrejas engañan a mí me comen los huevos se hizo la muerta así que no estaba muerta pero bueno ¿a quién mató? entonces ¿lo cuentas o prefieres cambiar? o sea ¿prefieres decir la rata o prefieres decir bueno voy a escoger a otro es que la verdad me da un poco igual porque los personajes que quedaron me gustaron y Harley para los propósitos que se le puede dar a futuro tampoco la mataría vale pues ya está pues la rata o sea pues The Weasel no te preocupes pues The Weasel no pasa nada pues matas a The Weasel tampoco tiene yo dejaría yo dejaría por mí dejaría vivo al viejo al de la jabalina y al del boomerang la mongal yo no lo habría puesto ya pero no vale escoger tantos te he dicho uno no yo he dicho los que habría resucitado ah no ya ya pero pero en el juego yo te digo tienes que solo resucitar a uno y matar a otro dejo dejo el de la jabalina para meter cosas de relación con Harley y matar la comadreja ya está no pasa nada da igual la comadreja a nadie le importa seguro que no a la serie ahora me haría gracias que hicieron aunque solo sea un corto animado y hubiera muchas gracias vale pues mirad yo yo ya sé quien mataría y mataría Harley Quinn lo digo de clase yo yo creo que James Gunn tenía que haber matado Harley Quinn y hubiera sido una sorpresa en plan una sorpresa gorda que no te las pelas vale que no te las pelas porque Margot Robbie como Harley Quinn me gusta pero bueno sin más ya sin más yo no lo habría matado porque es lo que ya sabes ya bueno ya sabemos que hay un fanboy también por aquí en el mundo yo si la matan quiero que la maten como dije ya fanboy pues eso no pasa que no que es broma aquí en Rosocito ya me complico un poco más porque si tuviera que resucitar a alguien de los que han muerto solo solo me quedaría me quedaría con dos o con Boomerang o con Jabalina también uno de los dos y si que te gustó también o sea a ver me gustó porque lo vi bastante fiel y no sé me cayó bien lo poco que sale me cae bien me hizo que me cayera bien ¿no? pero no sé igual es por el hecho de que a Boomerang le vi en la primera película y en la primera película me cayó muy bien que igual por diferenciarme contigo pues escojo Boomerang por diferenciarme mataría a Harley Quinn y mira yo haría al revés mataría a Harley Quinn y dejaría a Boomerang hubiera hecho que Boomerang me hubiera dicho ¡Harley! también en serio hubiera dicho en plan así pero pero no ya sabemos que Boomerang no vende y Harley vende más que Boomerang eso es una pena que ojo 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 si Jisgan hace otra película puede hacer lo que hizo Strander y puede meter al hijo de Boomerang que él es metahumano hace lo mismo que Boomerang pero es metahumano no sé cuáles son los poderes ¿cuál? iba a decir qué poder tiene justamente dice que no sabe los poderes no, no es que no no me he leído el cómic pero sé que sé que es metahumano o sea estuvo en el escuadrón estuvo con Deasso y todo en el volumen ese que me gustaría pillarme pero no sé que es mutahumano pero no sé qué poderes tiene porque hace lo mismo que su padre pero no sé si igual los utiliza o no quiere utilizarlos pero bueno también se llama igual Capitán Boomerang así que es el sustituto madre mía padre hijo ¿quieres que te diga? ajá es eso y bueno a ver no sé si tenía algún juego más por ahí metido en la mente pero si no ya me acordaré vamos a vamos a hablar de las escenas post crédito que bueno una ya hemos acordado Weasel ya hemos hablado de Weasel ¿te esperabas lo de Weasel? ¿lo de la rata? no con rata tío no le llama ni comadreja ¿qué es eso? va a ver una rata deforme ya está ¿le vistes la polla? no vi la tripa de gordo hostia hay una escena donde a uno se le ve el rabo sí sí es verdad cuando Peacemaker dispara a uno se le ve el rabo y se pone erecto además si te fijas se pone erecto cuando cae que todo el mundo lo está diciendo pero bueno pero bueno pero a Weasel se le ve también a Weasel ni me fijé ni necesitaba saberlo yo porque lo vi en un comentario a mí me hace gracia como se levanta que se levanta y hace y se va corriendo todo raro es verdad sí 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 está puto cringel está hecho está hecho y cuando lame la ventana hostia le gerencio por dios pero bueno ¿qué podemos decir de esa escena? poco más esa escena posquerito aparte de que es para humor o para meter alguna serie de animación de coña a futuro eso es humor o animación aparte de que vuelvo a decirlo la gente ahora mismo está diciendo que es casualidad de que The Weasel resucite justo cuando hay luna llena ¿vale? porque se ve la gente lo está diciendo yo lo he vuelto a ver y sí se ve una luna llena igual eso hace referencia al chiste de que es un hombre lobo que dice Harding Queen es un hombre lobo me gustan los hombres lobo puede ser una continuación del chiste de eso y aparte de que pues la rata me hace gracia como se levanta y va corriendo me hace gracia se va corriendo de una manera muy rara por la playa y yo me quedo pensando vale ahí va seguramente va a matar a niños de la zona seguro segurísimo y bueno luego la escena más importante la de la de Peacemaker ¿qué te parece? sí tengo ganas de ver que es muy me parece muy raro que justamente ese personaje vaya a tener una serie sí verdad y y que esté que esté guionizada por Gisgan también tiene el guión de Gisgan está ya filmada está ya acabada o sea así que solo falta yo también haría serie de la chica de las ratas de su pasado yo es que mira yo te voy a decir una cosa me dices que quieres tantas series que yo es que no haría tantas porque yo he dicho yo he dicho solo dos no me has dicho muchas ya hasta ahora primero me dijiste cuando antes de antes de hacer el directo el otro día me dijiste quiero serie de King Shark quiero serie me dijiste un corto animado un corto animado Wiser me dijiste yo de King Shark sí que no te dije nada no 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 sí que me lo dijiste sí que me lo dijiste y luego me dijiste también King Shark no te dice nada sí 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 yo te dije de la rata me dijiste escucha 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 primero escúchame primero me dijiste una serie animada de la rata la serie de Peacemaker me dijiste la serie de King Shark y si no me dijiste y si no me dijiste y si no es la serie de King Shark me dijiste la serie con los que han sobrevivido y ahora me estás diciendo la serie de de Ratcatcher ahí te estoy equivocando yo dije película película con el grupo pero eso me dijiste eso me dijiste después pero yo me dijiste serie y luego cambiaste esa película y luego cambiaste esa película pero eso sí que es la mejor idea pero eso sí que dijiste serie yo voy a ser sincero el escuadrón suicida son personajes que vienen y se van y prefiero que se vayan y no volver a verlos por el hecho de la Ratcatcher podrían hacer una cosa del pasado de su padre y ella pero no sé es que yo estaba tan bien contado la película que yo no haría más además pregunta al millón ¿quieres ver a Taikiki de verdad? es verdad te da Taikiki ¿quieres ver a Taikiki de verdad? y es que te lo dejo yo te lo digo así me gustaría verlo pincharse y morirse ya lo viste ya lo viste lo he visto en dos veces además para mayor disfrute mira ¿quieres un disfrute? van a echar la película de Freeway de Tarraena Reynos y el malo y el malo y el malo teikiki quieres disfrutar mírate esa película a ver yo la verdad que Ratcatcher creo que está bien implementado igual que Polka son personajes que están bien implementados de Polka sí que no haría nada hombre tú me dirás cómo lo haces como no sea del pasado no no de Polka no hago nada y ahora a ver hablemos más de un poquito más de esa escena ¿cómo crees que va a ser la serie? Peacemaker Misiones vale pero crees ahora la pregunta del millón qué es lo que se está barajeando estas son las barajas una de ellas es que el gordito y la rubia que no sé cómo se llaman van a entrar y Peacemaker les va a contar la serie va a ser que Peacemaker les va a contar Misiones que le ha hecho va a ser una especie como de recordatorio nos va a estar contando lo que ha estado haciendo mientras los otros le interroban eso puede ser una cosa otra cosa que se ha barajeado es que le van a usar para Misiones y ya está simplemente eso luego le veremos bien y se va a usar para Misiones yo aquí tengo otra cosa también que también lo dudo que también lo dudo pero puede ser y es por el tema de la rubia porque la rubia en los cómics cuando Amanda Waller está encarcelada ella es la que dirige el escuadrón suicida así que yo votaría que la serie Peacemaker va a ser una especie como de mini escuadrón suicida o sea que va a estar Peacemaker con otros dos igual van a morir en mitad de la serie alguno o quizás no es escuadrón suicida ni nada y es Peacemaker haciendo misiones para haber estado en secreto sí, sí que esa era una de las barajas vamos lo que barajaban era o Peacemaker haciendo misiones estando bien o que Peacemaker cuenta su pasado Peacemaker no tengo claro si de verdad tenía una bomba en la cabeza no yo tampoco yo creo que no llevaba yo creo que no pero bueno como Rifla Rifla no suele llevar tampoco no, no Rifla nunca nunca ha llevado Rifla es un soldado americano o sea por eso te digo que Peacemaker seguramente es lo mismo o sea literalmente aunque bueno ya sabemos que aunque hubiera peleado Peacemaker con Rifla y le hubiera dicho a Amanda oye que está haciendo este Amanda no hubiera hecho nada primero porque Peacemaker fue para eso seguramente es que sabemos que Amanda lo metió en el grupo por algo por eso fue precisamente por eso literalmente pero bueno las que se barajaran yo la verdad que voy a decir que a mí me gustaría mi idea que sea una especie de mini escuadrón suicida de la que este Peacemaker yo que sé con otros dos o cuatro y que vayan muriendo por meter más personajes ¿sabes? porque este Peacemaker con alguien más prácticamente yo me reiré como sea la primera serie buena de DC puede ser buena de verdad no cosas como Lucifer o Flash que a mitad serie son una mierda si, si no, yo te entiendo te entiendo te entiendo a lo que te refieres como esta sea la primera serie buena me voy a reír y bueno Daku otra pregunta ¿te gustaría ver otras cuando no suicida? de momento no bueno a ver a ver ojo de la primera esta han pasado 5 años yo te digo que si te gustaría ver otra sí que quiero ver otra la de la Yercad no pero a ver ya así que relays de Yercad relays vale primero todo pero no la pregunta que te hago que no tiene que ser el año que viene o dentro de dos años digo que si te gustaría ver otra película de Escuadrón Suicida no no me gustaría de momento me da bastante igual me da bastante igual y si lo hubiera que fuese con otro director con otro punto de vista o es que no no sé yo veo que es demasiadas películas de Suicida Squad hay ya demasiadas películas sobre ese grupo solo hay dos dos no contando la de animación Yercad a ver ojo aquí no se cuentan yo estoy diciendo yo estoy diciendo en el cine habría 5 películas de Suicida estoy diciendo en el cine me da igual en general ya son muchas coño pues entonces no me hagas más películas de Superman ¿cuántas hay de Superman? da igual de Superman solo hay una no 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 claro de Suicida Squad ya me han metido dos y serán tres claro o sea ojo eh ojo lo que ha dicho Daku de Suicida Squad está la de Bizaier está la de Jinx Gun que ojo Asalto Arca no cuenta de Escuadrón Suicida porque se llama Batman para empezar no es de Escuadrón Suicida es de Batman para empezar con lo cual no podrías contarlo así que ya solo tienes tres películas da igual de momento yo no haría ninguna de Suicida Squad que harás una persiguiendo a Idris Elba y a Harley Quinn ya ahora yo digo me dice eso y el cabrón de él anda que no hay películas de Superman y de animación de Batman y de animación de Wonder Woman hay dos con animación de Flash de Wonder Woman de Wonder Woman hay dos y sobran dos no tiene tres no cuatro y sobran dos de las cuatro creo que hay cinco creo pues le sobran dos así que mi pregunta es y no se pueden meter películas animadas porque ya lo dijimos una vez no cuentan porque no están en el cine yo te he dicho cine lo que es cine por ejemplo sería demasiado rápido sería demasiado rápido y la gente diría lo que yo pienso de otra vez están alargando esto porque darían la sensación de que están metiendo esto porque es lo que ha funcionado y la gente eso lo vería y no iría pues metieron esto y la primera no funcionó bueno funcionó aquí ya no funcionó ni en crítica de crítico ni en crítica de público normal la aburración que hicieron no me extraña si pero ahora yo te digo no te parece extraño que tal aunque recaudara tanto no te parece extraño que se diera luz verde a otras cuando lo suicida siendo tan mala y sabiendo que Warner cuando algo tiene una mala que no vuelve por el director por eso digo por eso digo o sea crees que no podría o sea crees que entonces ya no va a haber más de momento a corto plazo no o yo voy a hacer una cosa a corto plazo igual no pero claramente Escuadrón Suicida necesita una trilogía necesita terminar con uno más a mí me dejas a dos y me dejas a medio camino yo lo voy a decir ese creo me da igual que metas pero una que en la tercera sale Batman y Joker ¿no? y te matan a Harley pues yo solo voy a decir una cosa pero Yisga no ha negado que en algún momento le apetezca meter a Escuadrón Suicida versus Liga de la Justicia no lo ha negado que le encantaría hacer ese cómic así que yo solo voy a decir eso porque lo he leído hoy mismo y he dicho por favor Yisgan sí por favor me da igual que si son la Liga de la Justicia de otro universo por favor házmelo házmelo por favor a mí no me haría gracia esa película porque sé lo que pasa yo la pregunta es mira si James Gunn esa película se la toma en serio se la toma en serio vale a ver ¿crees que realmente yo lo digo ahora en serio si James Gunn la coge ¿crees que realmente mataría a Harley? yo no creo que mataría si hace como el cómic en el cómic no muere en la Liga bueno no, no muere en la Liga estaba diciendo no me he colado con otro pero no no muere en la Liga no muere ninguno ¿no? de la Liga no, no muere muere en alguno del escuadrón es más se hacen dos escuadrones porque la Liga porque la Liga de la Justicia es controlada todos menos Batman y del escuadrón suicida es controlada a la mitad y Batman se mete en el escuadrón suicida junto con Lobo y no me acuerdo quién más o sea Lobo estaba en el cómic y se hace del escuadrón suicida o sea ¿cómo vas a ser un miembro del escuadrón suicida? ¿cómo controlas a ese tío? no me acuerdo o sea yo no me he leído el cómic pero he visto he visto páginas o sea ni Batman ni Lobo tienen bomba simplemente se mete ¿para qué le vas a poner bomba a Lobo? le petas la cabeza y le sale otra como una tortuga ya bueno pero igual imagínate que Lobo se deja meter una bomba pero porque no tiene ni puta idea el que le mete la bomba que hace eso pero no sé Lobo está en el escuadrón o sea voy a mirar la foto a ver si la vi pero estaba yo digo estaba Batman estaba Lobo estaba Killer Frost Harley Quinn Liga de la Justicia VS Escuadrón de la Ciudad esa película a ver cómo la meterían con el universo no sé porque he puesto dos C's y no era eso ¿de cuál? nada nada en el chat he enviado dos C's sin querer entonces yo ahí yo creo que Jace Gunn se lo tomaría o sea eso se lo tomaría mucho más en serio o sea lógicamente primero es el escuadrón o sea es la Liga de la Justicia luego también es depende quién quién la dirija o sea aquí está que no sea Just Widow otra vez aquí está esa es la Liga de la Justicia que bueno es que a ver hostia pues está guay que lo llama una especie de pero Boomerang está muerto como no sea su hijo aquí es el original aquí es el original o sea es después de la muerte que yo te dije porque es la versión esta es la versión Revit o Renacimiento vamos la que hicieron Renacimiento que la Harley le hacen algo guay pero bueno es que lo digo porque bueno a ver aunque no me metas a Harley Quinn ni a Killer Croc ni a Capitán Boomerang ni a The Assault yo a Harley no sé no sé cómo lo haría aparte de una película donde la maten con Joker yo haría alguna película más pero no sé cómo o no te inventes algún nombre de grupo random en el que estén los personajes que se ven al terminar Suicide Squad 2 no sé cómo hola hey ya volviste se petó la luz Daco ha vuelto ¿dónde te has quedado más o menos para eh hostia me estabas explicando lo del cuando te ha avisado prácticamente es cuando se ha ido la luz hostia pues no me acuerdo que te estaba diciendo la verdad creo que igual te estaba diciendo de que este grupo de lobo que te he enviado vamos que sí vamos que el grupo de lobo que son los que morían por la liga controlada prácticamente te iba a decir eso y se te ha ido lo justo no te iba a decir mucho más que eso que la liga de la justicia es controlada de una manera no lo sé porque no he leído el cómic pero sé que se les puede ver porque media cara es blanca y con un ojo rojo entonces y hay un tío que solo Killer Frost puede vencerlo o algo así y que tiene algo que ver con el escuadrón o sea bueno no con el escuadrón exactamente pero Amanda Waller está metido en el ajo con ese tío entonces que es Batman luego pues eso que dice oye pues tú eres una buena persona y le mete presión a Amanda Waller para que la suelte solo a ella solo a ella a los demás solo a ella a la chica ¿no? de hielo eso es a Killer Frost eso es que aquí Killer Frost en la época del renacimiento no es tan mala como como Killer Frost Killer Frost depende de donde la pillas no aquí no aquí no tanto o sea aquí la puedes ver así con esa pinta de punk que tiene un poquito más arriba la que te ha pasado o sea con medio lado medio lado pero se ve guay ese pelo aquí no tanto parece un poco más rascache en el sentido que es un poco pasota un poco pasota en ese sentido al menos lo poco que he visto yo pero tengo que leerme el cómic todavía no lo tengo y no sé si lo voy a tener pero bueno así que en todo caso pues simplemente eso yo pues yo a mí sí que me gustaría ver una más no digo ahora ni dentro de un año igual si me pones otros otros cinco años pues vale pero sí que quisiera ver otra es más yo ataría al juego un jueguito bueno no un jueguito mi jueguito es este si la primera se llamó Suicide Squad o Escuadrón Suicida y la segunda se llama The Suicide Squad el Escuadrón Suicida yo a esto te diría que se llamara el nuevo Escuadrón Suicida yo le incluiría una letra más hombre ¿y sabes por qué te lo haría yo? porque lógicamente porque lógicamente los cómics llega un momento en el que se acaban llamando el nuevo Escuadrón Suicida vaya así que le harías un guiño a los cómics de el nuevo Escuadrón Suicida con ese título es más podrías meter a un personaje que ha estado ahí como yo que sé si en el futuro la Liga de la Justicia Oscura pierde pues Black Manta está en el Escuadrón o sea directamente puedes meter a Black Manta puedes meter a de Astro también porque está en el Escuadrón de Astro en el nuevo puedes meter a Parásito si es que haces una película de Superman incluís a Parásito puedes meter a Parásito o sea puedes implementar a villanos que pueden aparecer o han aparecido o están apareciendo ya y los puedes implementar en un futuro ¿sabes? en plan ya conocemos a estos villanos ya sabemos su motivación y ya sabemos tal ¿vale? ahora puedes incluir a estos pero piénsate algunos para matar porque lógicamente a mí si ya me sacas una película de Escuadrón Suicida y mínimo no me matas a dos o tres me decae bastante ya en la primera te compro que murieran dos y uno uno sí que es muy patético como muere prefiero Savant el de la cuerda ¿verdad? el de la cuerda prefiero Savant porque entiendo 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 la situación de Savant la entiendo el otro no el otro no el otro el de la cuerda fue muy tonto el de la cuerda es como muy engañado o sea es es decir a Buberan le caía mal le jodió por estar ahí le voy a putear me parece una muerte un poco estúpida la muerte para que el público porque claro el que le comis no pero el público pues igual dice tiene una humba en la cabeza pues como será es la forma de demostrar que con Savant por ejemplo es un poco más grande la verdad me parece un poco más grande la explosión la de Ayer me parece un poco más discreta entonces y bueno censura obligada posiblemente por Warnaz y luego bueno pues en teoría la wiki de DCU de Warner no voy a decir la de Ayer pero de Warner Diablo sí que muere entonces yo la voy a dar por muerto pero la muerte de Warner aunque luego diga que no sabemos que está muerto si ni ellos se deciden porque es que además creo que en el aparato en el dispositivo que tiene Amanda Waller donde se ven las caras la de Diablo creo que está apagada así que eso quiere decir que está muerto o sea literalmente podría ser entonces pues también te digo que la batalla final de la primera Suicide Squad es horrible no sé cómo sería o sea digo la que vimos de Warner sí sí no me refiero a la de Ayer no sé cómo sería ahí no sé pero la que vimos era horrible yo sé por ejemplo que esto lo hablé con mi tío a ver qué le parece que bueno a él a mi tío le comis también y a él a él le dio igual la de Zack Snyder la verdad le dio igual a él le gustó es totalmente veredicto que te guste la antigua es totalmente madre mía a él le gustó y no le pareció gran cosa la verdad es igual entonces cuando le pregunté me dice mira me da igual va a ser lo mismo va a ser lo mismo yo le dije pero diferente que no ha sido lo mismo al final que me dice tendrá el final distinto pero todo va a ser lo mismo es igual cada uno pues lo que quiera yo paso de los que dicen que es lo mismo porque no es lo mismo pero me da igual es igual o sea bueno yo digo de una persona que le comis y yo que sé si le gusta o le gusta yo me acuerdo que cuando salí del cine a él le gustó me parece totalmente es es respetable o sea si te dicen que te le gusta porque te gusta es respetable otra cosa es que por ejemplo no es como yo que sé a mí me gusta no la original es un decir ya la que le gusta la Zack Snyder y yo me pongo a criticar Zack Snyder porque esto porque esto porque esto porque esto porque esto sabes o sea que porque tiene mucha cámara lenta que solo son 20 minutos pero vale bueno es un decir pero bueno es un decir entonces pues pues Daku diría a ver te gusta la antigua y es peor y te estás metiendo con algo que es mejor aunque sean las mismas bases pero son mejores no es un decir pero bueno si te viene alguien que te dice me gusta la antigua y te dice es que me gusta por esto yo que sé y me da igual la nueva aunque me la he visto y me da igual porque es como me dijo es como la vieja pero con dos horas más por lo que me dijo entonces le doy igual si he visto esa excusa algo tonta en muchos sitios que bueno a él le doy igual porque si le gustó la primera le van a dar igual dos horas más le van a dar igual prácticamente pero bueno es igual que sigo diciendo que Zack Snyder si hubiera sacado su corte en un principio hubiera sido mejor para mí sobre todo para mí porque yo entré a ver la película gratis con lo cual para mí fue una una entrada gratuita perdida literalmente pero bueno exacto literalmente pero bueno bueno pues Daku último juego si te parece a ver que me vas a sacar ahora dime tus tres películas favoritas del DCU y cuando digo DCU es DCU ni animadas ni antes de DCU ni polla seminar de DCU te pongo ahí primera Joker que no te la gusta pero es que Joker no está en el DCU ya lo sé está en en el vértigo universo como coño se llame aún así aún así si te dejaran meterías a Joker no ah bueno vale simplemente no lo que es lo que es DCU y ojo se permite espera Suicide Squad no te entra en el top 3 bueno es decir yo te estoy diciendo a ti y ojo te permito Zack Snyder se permite porque es DCU aunque esté fuera pero es DCU yo cuento la Justice League de Snyder como DCU si bueno pues eso bueno la primera la primera ya sabes cuál es Zack Snyder si me corté vale y luego 2 y 3 a ver Man of Steel piénsatelo bien no hay prisa Man of Steel o es la la segunda o la tercera creo que me da que me estoy dejando alguna Daku se está peleando por dos ahora mismo y le están viniendo la mente a otros es que estoy pensando de que me estoy dejando alguna por medio a ver mira si quieres te repaso vale empezamos por Man of Steel luego está Batman Batman contra Superman luego vino Escuadrón Suicida de Warner la Warner luego vino Wonder Woman 1 vale después de Wonder Woman 1 vino Aquaman después de Aquaman vino Saffan después de Saffan vino Aves de Presa y después de Aves de Presa vino Zack Snyder y Escuadrón Suicida vale yo creo que diría la de Snyder luego quizás Man of Steel pero es que me viene el problema es que me gusta más Man of Steel que Batman V Superman pues está luego estaría entre Aquaman o Batman V Superman el tercero bueno hay que mojarse hay que mojarse hay que hacer como esconde en Suicida tirarse al agua y si no sabes nadar como Whistle te has jodido a ver no voy a poner 3D Snyder juntas que va a parecer joder este no oye pues mira pues te gusta que absolutamente te gusta eso voy a poner Aquaman o sea por no meter 3D Snyder de golpe que digo coño o sea la cuarta de Batman V Superman o sea Zack Snyder Man of Steel y a Coman oye perfecto oye perfecto ya está o sea si te echo la pregunta quizás cuarta y quinta pondría Batman V Superman y Escuadrón Suicida ¿cuál de los dos? porque hay que decirlo bien la nueva la nueva el Escuadrón Suicida por el Escuadrón Suicida a lo mejor la quinta perfecto es verídico y yo no le echo la pregunta para que me diga Escuadrón Suicida en uno de sus tres o sea yo ya me imaginaba que Daku tendría sus propios gustos es que yo Escuadrón Suicida no la voy a poner a mejor pero sí que está mucho mejor que algunas últimas que han hecho bueno varias últimas perfecto le he puesto por encima de Wonder Woman pero Wonder Woman ya sabes que me molesta a mí que el villano no fue quien fue al final perfectamente es igual aunque el villano hubiera sido lo que hubiera sido yo te opinaría lo que te voy a opinar ahora a ver yo voy no voy a intentar ser fanboy de mierda ¿vale? no voy a ser fanboy o sea me gusta pero no voy a intentar ser fanboy si quisiera ser fanboy de mierda directamente tendría esta la primera pero no voy a intentar no ser fanboy de mierda yo te voy a decir Zack Snyder el corte perfectamente ahí bien ¿no? o sea ahí no me puedes poner excusa porque hasta yo pienso que el corte ha merecido la pena esperar verlo y sí 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 a ver dónde pondrá Suicide Squad que tengo curiosidad ¿a dónde pondría Suicide Squad? Pues Suicide Squad vendría en el segundo puesto y luego vendría y luego vendría Coman lo veo bien el top como lo ha puesto es más es más ya como tú has dicho cuarta o quinta yo te voy a decir Aquaman peleó con Man of Steel o sea para mí peleó con Man of Steel pero me quedo con Aquaman porque Aquaman esa película me hizo gustarme Aquaman en cambio Man of Steel aunque es la única película de Superman que me gusta a mí Superman me gusta pero que una película me haga que un personaje me guste eso quiere decir que la película vale más en cambio Superman ya me gusta de por sí pero vale me vale mucho porque es la única película de Superman que me trago todas las demás no me gustan yo no he puesto Aquaman por decirme Batman v Superman simplemente por cómo la lleva en la película el tipo esto de aventura sí no bueno no es una aventura está la aventura está el misterio está el terror sí porque mezcla muchas cosas me gusta más que la otra porque además si quieres ser quisquilloso hasta tiene tiene una parte bélica porque lo que sería la guerra es una parte bélica submarina pero es una parte bélica es una parte por eso a ver yo lo dejo así yo por eso le he puesto por encima Aquaman que Batman v Superman por esa cosa y ojo alguno me podría yo eres un puto fight me de mierda has puesto a escuadrón de suicida el segundo puesto a ver es normal es de todo DC es lo que más me gusta es lo único que colecciono de DC es que realmente es lo que me gusta y si me das una película que yo mismo digo me parece un cómic literalmente y está basado en muchos cómics pues es normal que me guste a ver también te digo que de superhéroes sin contar Snyder Cut hace tiempo que nos sale una tipo bueno igual de buena que el suicida squad Black Widow no a ver de presa no 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 el Wonder Woman 84 no mira tengo una pregunta tengo una pregunta por como me la has dicho por como me la has dicho eso quiere decir que para ti desde Aquaman no ha habido una buena película de DC o sea bueno Shazam si claro ahí tengo la pregunta porque Shazam no la has puesto por encima porque Shazam no creo que sea mejor que Suicide Squad ojo a mi Shazam me gusta pero no creo que sea mejor primero todo literalmente para mi no es mejor y uff es que Shazam para mi es una película que es buena pero o sea me gusta pero está en la cuerda floca sabes o sea me gusta hay cosas de Shazam que me gustan porque me parece me parece bonita la película me parece bonita y me parece correcta es una película correcta pero es correcta ya está si que mira tanto que se quejan aquí de lo de la lluvia y lo que te he dicho yo la queja esta de que la hoguera y hay que llamar la atención que raro nadie haya hecho si nadie se quejó en Shazam de la parte del autobús por ejemplo literalmente esa parte es más falsa que lo de la lluvia en Suicide Squad que dicen en Suicide Squad los da igual esa lluvia no está encamuflada ni nada pero coño me están diciendo que para con las manos un autobús que cae de tanta altura y el autobús uno se le rompe y le cae por el lado porque lo lógico ahí habría sido que cuando lo para la atraviesa bueno y me acuerdo que cuando la vi con mi padre no me paro de poner cosas que no tengo bueno a mi padre le gustan las películas pero si hay cosas que no tienen sentido las dice que luego le da igual pero las dice es en plan esto no puede ser era muy subrealista algunas escenas la película es subrealista pero es una película que es como la mítica película que podrías poner en navidad para los niños es que era de navidad si encima es de navidad por eso digo que es una película que puedes poner en navidad perfectamente para los niños que no creo que se asusten por la escena de los pecados tampoco es una escena o dos una o dos es de terror pero terror ligero es como películas de antaño yo me acuerdo películas de antaño que había para niños y tenías una pequeña escena de terror y te dabas un susto y ya está los mundos de Caroline por ejemplo por ejemplo y había más pero es una te digo otra cosa por la que la pongo más abajo el director simplemente lo escogieron porque es un director que hace efectos especiales con muy pocos recursos se nota se nota eso sí el traje el traje me gusta aunque hayan mejor aunque he mejorado el traje vale el traje me gusta o sea el traje como quedó dije está muy bien eso sí está muy bien pero le faltó pelea sí es que le faltó pelea sí sí le faltó a ver también también entiendo que no hubiera tanta pelea primero porque hay que representar es el inicio sí no es que fuese al inicio es que yo pensé a ver lo primero que pensé yo dije a ver creo que los cómics me quedé pensando así creo que los cómics cuando el niño dice Shazan su personalidad se vuelve la de un adulto aquí constantemente es un niño siendo adulto con lo cual como metes que un niño se ponga a pelear es depende del cómic claro pero yo los más modernos que creo que se basaba en los más modernitos creo que Shazan cuando dice Shazan es adulto o sea tiene una personalidad más adulta yo creo que le pega más lo de que tenga la inteligencia del dios pero mantenga los rasgos de un niño creo que está mejor eso sí lo que pasa es que yo entendía el hecho es decir como haces que un niño con una apariencia adulta con poderes sepa abusarlo sepa pelear si fuese un adulto o por la inteligencia del dios que le da inteligencia y madurez no son lo mismo ah bueno sí vale a ver yo entiendo pero bueno aquí no estaba eso no estaba literalmente en esta película era siempre niño o sea lo veía siempre más hasta mi padre dijo que no le gustó nada porque es que el protagonista no le gustó nada por el protagonista porque le parecía un payaso literalmente a ver qué tal en la segunda aunque yo tengo más interés en Black Adam sí ahora vamos a hablar un poquito antes de terminar los futuros proyectos tenemos Peacemaker que esa la vemos ¿no? esa hacemos quedada para verla sí yo creo que esa será la mejor serie de DC chocurísimo luego bueno tenemos Black Adam a ver qué tal espero que espero que salga bien la verdad que tengo curiosidad por el director y cómo meterá cosas por el Snyderverse también a ver La Roca es un tío que igual no mete mano a los guiones pero es un tío que cuando cuando quiere algo lo consigue o sea es un tío este tío ahora mismo controlaba cosas del guión sí bueno pero a ver una cosa es controlar y otra cosa es que te vayas te acerques al guionista y digas oye mira pues esto y esto que lo discuta ¿sabes? o sea no es como no es como Norton ¿no? en el increíble Hulk que por eso una de las excusas por la que le echaron ¿no? de que quería meter mucha mano al guión y tío pues tío es así que o sea actores que dicen hostia estoy haciendo un guión y me viene este tío a joderme el guión ¿no? pero no sé si La Roca también era quien hacía cosas del guión no no a ver que también puede ser guionista pero yo me refiero que es distinto a que tú por fuerza te metas en el guión a que te acerques al guionista y digas oye al con me da igual porque al con son reencarnaciones y con cada reencarnación puede cambiar y creo que ha habido uno negro también no lo sé si los cómics pero en la animación me suena que ha habido uno negro al con si ha sido negro alguna vez si por eso digo o sea que me da igual si pero ciclón ciclón es la única que me quejo pero bueno o sea tenemos eso Black Adam la nueva de Shazam que ni idea por muy poca cosa The Flash yo la verdad yo la verdad que no me fío yo no me fío de nada no es que por mi que podría ir a la mierda esa película literal ya yo yo Flash estoy en quizás sí quizás no yo tengo un miedo yo no o sea encima va a hacer un Flashpoint o sea encima va a reiniciar o sea que es ahora es ahora es ahora cuando todo el mundo está diciendo es así como tienes que seguir y Flashpoint es la más cercana o sea va a ser la serie de Peacemaker va a ser Black Adam y la más cercana es Flashpoint o sea sí que sabes que la de Flash era un problema ¿no? porque si van a seguir igual con el Snyder y estás metiendo Flashpoint ya a la vez el Snyder pero creo que el Flashpoint no lo hacen para cortar eso lo hacen más por meter el multiverso mira yo no sé cómo lo van a hacer pero yo sé si mete el multiverso y luego de eso siguen aún la línea de Snyderverse y esta me da igual mira yo no sé pero yo sé que al menos el Flashpoint no es meter multiverso el Flashpoint es reiniciar a mí yo te voy a decir una cosa si personalmente la película va de que se están uniendo los universos para mí va a ser fiasco porque primero de todo lo que hace el grande al cómic es que es el miedo ese miedo que tiene Barry a reiniciar que cuando incluso lo vuelva a reiniciar para dejarlo yo no me refiero a reiniciar que en esa película habrá ni haya más líneas ya pero es que eso no es lo que hace exactamente Flashpoint por eso le quitaron lo de Flashpoint a la película ya pero claro si es que el argumento va a ser un Flashpoint y es que no sé hasta qué punto será Flashpoint cuando están diciendo que quieren meter gente de la Roperso yo no sé y ahora de repente estaban diciendo no vamos a rodar casi nada con Ben Affleck de repente están rodando un montón de escenas de acción yo no sé pero yo de verdad me dices por quitar una película que estén haciendo y te digo la de Flash yo le tengo miedo por el guionista es más yo te diría una cosa yo diría mira esto es lo que tenías de Flash empieza de cero pero empieza de cero y hazme una película de Flash déjate de mierdas y pollas el vinagre pon un villano pon una historia y termina la película puto pelota ahí podrían meter perfectamente de guiño a Boomerang en plan en el inicio de la película en plan random Flash peleándose contra Boomerang lo gana y lo encierran o el hijo ya que lo has matado pues o puede ser de antes y metes al otro Boomerang que podría ser algo así como empieza la película Flash está corriendo millones de Boomerang le están siguiendo y de repente aparece un chaval y dice te voy a matar porque por tu culpa mi padre murió en una misión o algo postil o algo así también pueden haberlo capturado es que yo creo que lo capturaron por culpa de Flash hombre bueno si esto continúa la de la de la de Ayer bueno la de Warner en la cartel el camino que van es que AT&T va a forzar al Snyderverse solo viendo lo que está pasando con Batman de Pattinson que ni ni el actor le convence lo que están haciendo yo no sé si ir a verla ya por la curiosidad pero por la curiosidad a mí que a cuestión me lo haga me lo hagas un señor osado masoquista que se tapa la cara cuando ese tío tiene el ego por las nubes no me gusta si pero yo solo digo por la curiosidad mira es una película que sé que no me va a gustar esa de la de Pattinson pero me da curiosidad como una copia mala de la trilogía de Nolan y encima métele uno de los mejores cómics que tiene Batman que es La corte de los búhos porque encima es que va de eso encima va de uno de los mejores cómics que tiene ahora Batman La corte de los búhos encima que luego vete a saber cuanto de la corte de los búhos tiene porque yo no me he leído el cómic esa película es que encima The Suicide Squad se ha jodido muchísimo a la de Batman si el problema es hay un problema con este tipo de películas el problema es cuando se las alaba demasiado porque a ver yo no voy a decir que Escuadrón esta de Escuadrón no espera yo no voy a decir que por ejemplo esta de Escuadrón Suicida se la haya alabado demasiado creo que se la ha merecido no creo que se haya alabado tanto y tanto no por eso yo creo que se la ha merecido todo lo que en Red Tentometos por ejemplo que es la última que lo mire tiene un 82 pero se ha paginado no no pero espera porque no solo he visto Red Tentometos pero mira de Red Tentometos a Críticos he visto 82 a Fans he visto 88 o sea perdón 92 y 98 fíjate que puntuación luego me he ido a Metacritic que es peor que Red Tentometos y es mala pues Metacritic es peor a veces Metacritic tenía un 75 de crítica normal y un 52 de personas pero es que sabes por qué sabes por qué es peor que Red Tentometos porque había una fila entera de ceros pero de ceros o sea de ponerle nota de cero y lees los comentarios y sabes que es este ha metido un cero por hater o sea literalmente ni se ha visto la película es que Metacritic es la página de los haters porque sale Rotten Tomato suele ser super hater con Snyder le tienen una manía es como si les habría hecho algo de pequeños pues yo te digo te metes a Metacritic y ojo en los juegos pasa todavía peor si Sony saca un juego tanto los fans de Nintendo como los fans de Microsoft cero tengo así los juegos si saca si saca Xbox un juego Sony y Nintendo ceros si saca Nintendo un juego ni los de Xbox ni los de Sony dicen nada pero si Sony o Xbox saca un juego a por él a matarlo aunque no lo había jugado es más te hacen solo un comentario y ya está te hacen una especie como de un párrafo de por qué es malo o sea te dicen es penoso y ya está esto tampoco me parece bien pues más o menos escuadros yo entré y dije tío puede haber un cero y puede haber un cero y me lo creo pero coño o sea hay un comentario que simplemente dice es que hay sangre es grotesco e insultan me parece mala y dices hostia pues igual el humor no coincide pero hostia esto es como si dices que Juego de Tronos no te gusta porque hay sexo y sangre exacto o sea que lo he visto lo he visto dices coño a ver a mi Juego de Tronos por ejemplo no me gusta por la mierda que hacen en las últimas temporadas no porque tenga sangre y sexo ya ves a ver yo digo a mi una vez me preguntó alguien tú te volvieras a ver Juego de Tronos y le dije no y me dijo porque Juego de Tronos creo que es una serie que solo se puede ver una vez y eso es con el desastroso final mira el final ya me da igual pero yo le dije es que Juego de Tronos es la sorpresa de quien va a morir algo así como escuadrón suicida pero encima dañarle de sexo que es que a mi una de las cosas que me aburre bastante en una película y en una serie es cuando en más de un episodio o en tres minutos de película te pones sexo gratuito que para mi es gratuito si quiero ver sexo me voy a una página de porno ¿vale? literalmente no me pongo a ver una serie y que me pongas eso me puedes meter una escena romántica donde se pueda sentir el sexo pero porque está bien metido o sea por ejemplo el Harley Quinn con el mayor es una escena graciosa ¿vale? porque tú les ves están teniendo sexo y te puedes fijar que yo me fijé como Harley es Harley Quinn quien empuja al mayor y se rompe la vitrina de las armas y es Harley Quinn quien le empuja o sea que Harley Quinn ya iba con esa intención con lo cual dices mira esta escena está bien o sea es una escena donde encima es que va por un rumbo sí ya iba eso directamente que luego es cuando dice es que la tienes muy grande y todas esas cosas es que encima te mete más cañita graciosa eso sí pero luego cuando veo películas donde hay sexo gratis y siguen follando gratis y dices tío o sea es que ya me estoy me estoy incomodando ¿sabes? digo me incomodo pues eso a mí no me gusta como ya digo sí que por ejemplo Juego de Tronos hay episodios donde me incomodaba y yo decía es que tío es que ¿para qué? ¿para qué? ¿por qué me estoy viendo esto? ¿por qué está esta escena? ¿no pueden insinuármela? es que no sé luego se ve la del Puticlub y no se queja ¿cuál? pues la de ser el anime ya pero yo sé lo que iba a ver o sea yo iba a ver yo iba a ver un anime que era de unos tíos que reseñaban un Puticlub o sea yo sé lo que voy a ver pero cuando encima cuando encima la sinopsis de la película o sea de la película o de la serie te dice que es otra cosa y de repente te sacan todo eso y dije coño pues no sé pero si me pones una serie donde te dicen son unos tíos que reseñan y reseñan Puticlubs y dices pues a ver dos dedos de frente sé lo que voy a ver sé que voy a ver sexo ¿no? bueno no era sexo es sexo ¿cuánto llevas de opinión? esta será larguita pues seguramente una hora y cuarenta desde que te fuiste o sea hay dos horas dos horas y diez minutos pero como te ha sido quince minutitos pues pórtale más o menos bueno hemos profundizado un poco porque también hasta que salga Black Adam va a tardar bueno seguramente ¿cuáles nos quedan? la de Blue Beetle yo ni la comentaría por una simple razón esa va a salir en HBO no va a salir en cine no solo por eso pueden cancelarla en cualquier momento yo no me fiaría perfectamente a ver yo voy a decir una cosa voy a decir una cosa también a mí Blue Beetle quitando escuadro de suicida es el único cómic que tengo de DC también Blue Beetle a mí me gusta Blue Beetle pero el de Jaime Reyes no cualquier otro el de Jaime Reyes a ver yo he visto el actor y bueno pues sin más es que no puedo o sea por un actor exactamente no puedo opinar nada me faltaba más información no hay nada es mejor esperar es esperar ¿se cancela? pues bueno se canceló pero sí que es una peli cuando sea un proyecto mejor dejarlo porque AT&T puede decir cancelalo pero sí que es una película que bueno es una película en este caso no va a ir al cine pero es una película que se lleva se lleva diciendo muchos años yo me acuerdo que desde Escuadrón suicida de ayer se estaba diciendo que Blue Beetle va a tener una película y Plasticisman y todos estos pero Blue Beetle era uno de los que más me sonaba y dije bueno mira pues tienen un actor por algo empiezan igual no vemos nada de Blue Beetle hasta dentro de cuatro años pero dije bueno vale es que encima me da miedo que sea en HBO porque han dicho HBO no HBO Max ¿verdad? pues no lo sé podemos mirar luego si quieres después de la opinión pero creo que yo sí que vi HBO pero no me suena así Max es que si es Max hay probabilidad de que tenga más presupuesto luego miramos seguramente que sea Max pero luego miramos y quitando eso ya está veremos Peacemaker porque ya está terminada y tiene que salir en cuanto pasado un mes seguramente y Peacemaker y fuera de lo de DC también tenemos que ver la serie de Monster Hunter que esa sí que le haré la opinión yo sí es más iba a decir de Peacemaker yo creo que seguramente que anuncien la serie en el fandom en el fandom de DC que creo que es el DC fandom cuando lo anuncian creo que es el mes que viene me pareció ver te voy a decir la fecha ¿haremos vídeo hablando de eso? ¿como hacer directo del Death Mountain? ¿dices? sí como la otra vez ¿pero qué hicimos? no emitimos en directo ¿no? no 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 quiero que nos pase lo mismo que a Street Marvel ¿no? comentamos cada cosa que salió ah bueno sí sí que es verdad bueno y si quieres se sabe la subí yo ¿no? el año pasado ¿no? sí que recuerda que es mala idea porque el Street Marvel por ejemplo lo subió porque le dio curiosidad pero vale eso y le metieron strikes pues si quieres este año lo subes tú ¿vale? o sea si quieres ya que lo subí yo el año pasado o sea es el 10 de 16 de 2020 o sea 21 perdón bueno no queda mucho o sea en octubre cuando sale Venom por semana si no sale para atrás si se nos ha atrasado otra vez ¿el de Cefaldón? no lo de Venom bueno Venom Venom aquí todavía no se ha retrasado se ha retrasado en varios sitios pero nada un mes justo un mes y en algunos sitios solo semanas o sea no va a salir en todo el mundo en este caso me da igual si se retrasa para noviembre me da igual o sea mientras yo lo tenga este año es igual en todo caso yo creo que Peacemaker si se va a anunciar y ojalá el juego el juego el juego me voy a comer porque no voy a poder jugarlo porque no tengo la Play 5 porque no sale Play 4 pero el juego quiero ver un gameplay quiero ver un gameplay de eso un gameplay no una cinemática no una cinemática como la que enseñaron que estuvo muy bien a mi me gustó pero un gameplay y y que expliquen que expliquen Rostar por favor explícame por qué Deasoth es negro si este escuadrón suicida es de la saga Arca y Deasoth es blanco explícame por qué que lo han hecho negro si o sea en los juegos es blanco y de repente en este juego es negro explícame por qué es negro y supuestamente esto es canon de la saga de Batman y en la saga de Batman es blanco explícamelo ese juego no va a terminar bien explícamelo a ver si hay una explicación si hay una explicación lógica dentro del juego se ha tostado al sol o que me puedes decir que es otro universo sabes a ver si lo he explicado bien dentro de la saga es otro universo sabes multiverso de la saga es como explico como lo que como que puedes decir que por ejemplo el juego de Gotham Knight que no lo está haciendo Rostar no es canon de Batman pero me puedes decir no es canon pero es otro universo sabes o sea es dentro de los juegos es otro universo y me digas bueno Escuadrón Suicida es canon de Batman pero de otro universo eso quiere decir que The Assault es negro vale muy bien perfecto pero yo quiero saber por qué es negro aquí si supuestamente todavía me estáis diciendo que es canon eso quiere decir que es después de que Batman mira mira puede ser lo siguiente te voy a poner el ejemplo de He-Man He-Man la nueva serie están diciendo que es una continuación de He-Man de 2000 es mentira porque es mentira He-Man los derechos los tiene Universal Netflix no ha negociado los derechos de una serie a continuación de la anterior con Universal ha negociado una serie con la compañía de videojuegos pero la compañía de videojuegos no tiene los derechos de autor de la serie o sea publicidad engañosa podría ser esto también podría ser pero yo voy a esperar o sea que ojo voy a decir una cosa o sea pueden decir que es canon y al final no es ser canon igual que He-Man es igual que bueno que mira es un juego también es un juego ¿vale? o sea no es que sea una película que también jode ¿no? pero es un juego ¿sabes? sí pero si vamos a este plan me toren nada Superman negro también sí, sí yo lo entiendo yo mientras si salen más personajes del escuadrón para manejar y no se cambian ni color ni raza es que solo sea de exo porque Will Smith estaba de fama y dijeron pues lo hago negro porque porque Will Smith es negro ¿vale? entonces hay que hacerle negro pues vale pues dicen sí pero podrían haber hecho al otro sí no, no es blanco en el juego original es blanco o sea salen dos juegos y es blanco por eso la pregunta es ¿por qué es? ¿por qué es así? si antes y es canon esto es continuación porque además es que el juego es es cuando uno suicida mata a la liga de la justicia pero es que Batman no está porque Batman en el tercer juego se da por muerto solo y se dan entender aquí vamos a ver a Superman Wonder Woman Aquaman Flash igual se rumorean que van a ser los jefes esos y después bueno supongo no serán los verdaderos sale Braina casi que igual está en control también que que a ver ahora todo el mundo dirá ¿cómo va? mira es un juego ¿vale? ya no es ni una película ni es una cómic no es canon o sea me da igual si aquí o sea un juego es que no hace falta realidad realmente no hace falta que sea un canon oficial me da igual que King Star de repente le muerda le muerda el cuello a Superman y lo de sangre me da igual es un juego ahí ya no voy a decir nada más no están adaptando nada más pero sí que quiero ver un trailer ver juego ver cómo se juega habrá que esperar a ver qué tal y espero que no sea con micropagos ni que sea con pases de temporada ni mierdas en pollas tienes estos tienes estos personajes quieres más desbloquealos y igual en un futuro te meto un DLC pero bueno pero un juego completo por favor aprendamos de Marvel ¿vale? aprendamos del del fiasco de Marvel por favor es que lo dejó claro ese juego lo que no hay que hacer literalmente a ver la idea era buena pero había un mal había un mal ejemplo micropagos y todas esas cosas es un mal ejemplo que quieres hacer que el juego dure metiéndole historia ¿sabes? me metes un personaje me metes historia me metes un personaje me metes historia ¿vale? gratuitamente vale actualizaciones gratuitas de historia o que me pagues o sea que tenga que pagar yo que sé 4 euros o 5 que es lo normal ¿no? por un DLC así por un personaje con su historia todavía lo compro a ver también puedes hacer como en el Monster Hunter World que metes un DLC porque es un DLC Iceborne es un DLC sí, sí pero un DLC igual de grande que el juego base así la gente no se te quejará porque es como si estarías dando una expansión del juego claro pero como la idea es mira el gato está aquí pero que me hagas pagar un juego y después metas microtransacciones y cosas de esas no claro pero la idea del juego era que querían que durase años eso quiere decir que tienes que meter un personaje con su historia durante cierto tiempo eso quiere decir que no puedes meterlo de golpe con 10 personajes con 10 historias de golpe pues yo que sé pues eso o me los pones gratuitos o me pones 5 euros por personaje con su historia porque al final también crear el personaje modelarlo hacer los movimientos eso tendrá su trabajito también pero bueno era mi idea así que yo espero que no haga eso yo espero yo que sé que sí que juegue con 4 jugadores que el mundo bueno dicen que el mundo va a ser abierto que vas a poder manejar cada uno cada uno con sus habilidades sería pena que solo haya 4 yo espero que haya más yo tampoco pido 15 ni 20 pero bueno yo que sé que se acercan a los 10 personajes o 12 a ver también podrían hacer como o sea para ese juego deberían haber aprendido de juegos como Genshin o Hawkeye o Action Time Manning juegos donde van metiendo la historia poco a poco y a la vez que meten la historia en eventos paralelos misiones diarias juego minijuegos especiales sí pero hay hay una diferencia lo que yo pido es un juego un juego completo o sea yo pido un juego completo que me quieres meter un DLC porque no pues yo que sé porque has terminado el juego y quieres meter yo que sé 3 personajes más o un grupo de 4 para que tengas 4 que yo que sé sea el equipo Escuadrón Suicida nuevo yo que sé y que va a otra misión o por otro de la liga yo que sé te tibes marciano está controlado y yo que sé sea una historia que sea paralelo al original vale pues un DLC pero yo quiero un juego completo vale un juego donde donde yo pueda jugar con los personajes que si tengo que desbloquearlos poco a poco pues los desbloqueo poco a poco pero con su online me da igual pero que sea completo no me refiero que sea completito o sea yo que sé como a ver yo la acción Taimani por ejemplo cuando lo empecé a jugar que era ya en su estreno entre ella había horas de juego sí pero yo ni de coña porque van haciendo expansiones claro yo lo que me refería más que nada al de Marvel no al de Suicide Squad sí sí yo lo que no quiero es que sea así que la idea de con los años que se sigue jugando tú haz un juego completo eso sí funciona mejor te quitas de problemas mira Monster Hunter World como sigue funcionando a día de hoy sí bueno pero lo bueno de Monster Hunter World que son eventos por ejemplo lo de la película te mete un personaje o sea te mete un modelo de un personaje o igual te mete un sí pero también te mete monstruos nuevos misiones nuevas eventos nuevos sí pero esos eventos no cuestan tanto dinero no son gratis el de no no es gratis pero a ti son gratis yo digo que a Cacón no le cuesta tanto dinero ah vale sí eso sí porque yo creo que y esto yo me voy a mojar pero cualquier personaje que saque Marvel el juego de Marvel cualquier personaje con su historia seguramente que les cuesta el doble que cualquier evento de Cacón y no porque sea más grande o más pequeño sino porque realmente bueno te diría que depende del evento pero si hay eventos que son súper simples porque decir mata tal bicho vale lo complicado es cuando meten dragones ancianos que ahí tienen que meter muchas mecánicas pero ¿cuántos dragones ancianos meten? dos o tres así que sí es eso sí bueno yo es lo que digo o sea es que me puedes decir bueno pues yo que sé el evento el evento de la película y digo ya pero es que el evento de la película es como si coges el modelo de un personaje y le pones la skin nueva o sea no has hecho nada nuevo has puesto una nueva skin como con Geralt es una nueva skin lo que pasa es que Geralt por ejemplo sí que tuvo dos jefes tenía modo historia y tres jefes eso por ejemplo es mucho más grande pero luego así como tú dices pues tiene historietas más cortas por eso yo prefiero que me saques un juego primero el juego completo un juego de principio a fin y luego si me quieres meter algo más vale como evento o como DLC me da exactamente igual pero yo quiero completo o sea poder jugarlo bien que es lo que hoy en día quiere todo el mundo pero bueno pues eso con eso con eso de los pasos de temporada de Fortnite y eso con la gente las compañías aprenden mal han aprendido mal con esos juegos ya sí esos juegos han aprendido muy mal y nada Daku ¿quieres decir algo más de la película? ¿quieres terminar con algo? dejando algunas cosas que no me han gustado a mí más por personal porque lo de que llaman mucho la atención en la zona a ver no es ni la mitad de gordo que el error de Sazam con el autobús así que bueno pasa no pasa nada en general está bastante bien aunque yo pensaba tendría más acción bastante más no esperaba que tendría cachos tan largos de solo hablar y algunas interacciones y humor no te voy a mentir no te voy a mentir algunos cómics son así o sea son desde que empieza la misión con alguna con algo de acción a medio cómic suele ser de filtración o calladitos luego sigo un poco más de acción pero el cómic son imágenes tú lo lees muy rápido en una película depende de cómo lo lleves te puede molestar que a ver que no me molestó lo único que yo no esperaba que tendría tantas de esas cosas y es porque tampoco me esperaba que la hija de las ratas tendría esa profundidad que encima te da hasta pena su padre y eso que está y no nos da pena a ese hombre nunca no pero el personaje el personaje te da pena no el actor no no sí sí el problema es que cuando le ves la cara dices me cago en la puta te dices me cago en la puta ojalá ojalá que te fueras drogado eh pero aparte aparte de eso sí está bastante bien la película no es la mejor ya está la has cagado la has cagado la he tomado por culo efecto pum ahora es cuando de repente digo hostia he roto el móvil he pulsado tan fuerte pero es eso no es la mejor pero comparada con muchas y más las actuales que hay de superhéroes es mejor que casi todas las actuales porque desde Endgame Tela tanto Marvel como perdón desde Infinity Wars para mí desde Infinity Wars directamente tanto Marvel como DC van bastante flojas bueno al menos hasta ahora porque esta podría decirse que es una película no voy a contar no voy a contar Zack Snyder porque Zack Snyder Zack Snyder ya he dicho yo que es mi favorita y antes también lo he dicho si no cuento esa de buenas hay pocas si no pero me refiero que no cuento Zack Snyder porque Zack Snyder es una cosa de los fans no sé una cosa de la compañía esto me refiero que esto ha sido cosa de la compañía que por ejemplo digo tú crees que esta película es como como que ya no digo Warner pero voy a decir Warner porque no me queda otra es como si Warner hubiera levantado un poco la cabeza hubiera levantado un poquito la cabeza con esta película yo creo que más bien a Taitel ha tipiado la cabeza y se lo ha obligado a levantar pero bueno tú crees que ya no digo James Gunn pero si por ejemplo te dijera que ahora James Gunn tiene que dirigir todo ese tú crees que podría hacerlo aunque aunque digo no se lo recomiendo no se lo recomiendo porque le harían lo mismo que a Nolan y a Snyder no lo que lo que digo es que no termino toda la frase la cuestión es tú imagínate que ahora James Gunn tiene que dirigir el universo de DC pero la dirige o sea él pone sus ideas pero lo que va siendo la idea de Snyder la intenta cumplir o sea sabes no que decir bueno mira pues yo quiero hacer esto pero la idea de Snyder era hacer esto hasta aquí pues yo voy a hacer esto hasta aquí pero yo voy a incluir algo mío también sabes como para eso prefiero lo que estaban haciendo al principio porque al principio el universo de DC no lo estaba dirigiendo solo una persona no no ya ya lo estaba dirigiendo Snyder y dos más que también estaban haciendo películas así que yo lo que haría es poner a esos y a Gunn que entre ellos vayan haciendo eso que yo creo que uno entonces tendría que ser David Ayer no es que Ayer no estaba pero Ayer sí que estaba para la de Suicide Squad se lo metieron apoyando eso eran directorios que estaban pero no eran los que controlaban pues entonces que otros dos directores estaban haciendo películas junto a Snyder la de Wonder Woman ya pero la de Wonder Woman le estaba siempre copiando el guion no estaba con él le copiaba el guion sabes que Wonder Woman iba a meter cosas del sí pero lo hablaban para meter cosas si al final le daba igual a la directora metía lo que ganaba la gana sabes que lo de las cajas madres y todo eso se lo obligó Warner a quitar no fue culpa de ella te lo dijeron por eso te digo que esa era una de las que hablaba allí para ir mirando que poner y el otro y el otro y el otro sí que no me acuerdo ahora mismo lo puse en un vídeo de noticias pero ahora mismo no me acuerdo cuál era pero sé que Ayer no es pero entonces ¿qué película hizo? o no hizo al final ninguna película? me parece que al final no le dejaron hacer ninguna porque te digo como no fuese el de Aquaman porque ahora no se me ocurre otro que estuviera tan cerca no, no, no es que no me acuerdo ahora mismo tendría que ir al vídeo y buscarlo pero dura como 10 minutos y no sé dónde está la noticia bueno pues nada pues lo dejamos así tranquilamente eran tres y entre los tres hablaban y de ahí estaban también que les apoyaban el Ayer el de New el primero de New Gods era un director no sé el nombre pero no eran los que había después pero ese quería hacer también la idea así que sí había cierto control así que yo lo que haría es meter a James Gunn y que haya como negociación porque es mejor varios que uno solo si hay bastante comunicación no a ver yo cuando te digo cuando te digo James Gunn que dirija todo es como cuando te digo que Kevin Feige dirige todo o sea lógicamente sabemos que Kevin Feige no dirige todo o sea es el que manda pero no dirige todo o sea deja un directo irónicamente las cagadas gordas las hace cuando Disney no le da control casualmente casualmente ¿verdad? casualmente pero bueno a ver si viendo lo que ha hecho James Gunn con esto y ha tenido toda la libertad del mundo yo la pregunta es la pregunta es el hecho de que cuando yo te digo que James Gunn tenga todo el control del mundo lógicamente como una persona no puede dirigir todo lo que va siendo todo un círculo claramente seguramente que James Gunn diría oye pues mira ¿quieres hacer una película? ¿qué es la película que quieres hacer? pues toma esta película la haces así o la haces como te dé la gana yo que sé la libertad que de James Gunn o sea me refiero que dirija y que haga sus propias películas pero que deje a otros ¿sabes? a otros decir mira hay que hacer esto ¿vale? ¿quieres hacer esto? hazlo como te dé la gana pero tienes que hacer esto ¿vale? si más sabes como que hay un guión que tiene que empezar y terminar de una manera pero que lo dirija como le dé la gana que meta su propio y si quiere expandir que me expanda porque James Gunn se nota que no es una persona que vaya a controlar así en plan oye ¿sabes? ni Snyder tampoco si respetas el guión lógicamente no creo que sea una persona que venga y te meta puya no son directores que respetan bastante por eso o sea otra cosa es que porque tiene tanto apoyo Snyder por cómo trata a sus actores por eso lo digo ¿sabes? yo entiendo que por ejemplo si vas a hacer una película que tenga que estar relacionada con una de Snyder y te has vamos te ha dado por culo todo lo que te ha dicho pues al final Snyder dirá oye chico ¿qué has hecho? ¿sabes? pero si Snyder te da y te dice mira hay que llegar aquí ¿vale? haz lo que quieras pero tienes que llegar aquí ¿vale? la historia que te dé la gana los villanos pero tienes que llegar aquí ¿sabes? y si llegas ahí da igual como lo hayas hecho como si has incluso metido un personaje nuevo que tendrá su propia serie yo creo que a Snyder o Yaga le daría igual pues hoy digo que bueno pues que a Gann a mí parece que sí a mí para a mí parecer igual sí que es un buen candidato no para hacer igual una película muy seria pero bueno pero Gann puede escoger por ejemplo yo qué sé tú imagínate si Gann ahora le hacen voy a decir director de todo el DCU y dicen coge al que tú te dé la gana y de repente un día dice la siguiente película la hace Snyder hala ha tomado por culo y como habéis dicho que puedes coger al que quiera Snyder tú imagínate imagínate que les hace eso y se tienen que callar la boca porque la ha escogido ¿cómo te quedarías? bueno depende de cómo lo haga no veo problemas por ejemplo es un ejemplo es un ejemplo tampoco digo que vaya a pasar y te imaginas que ahora pasa me reiría joder ya se reiría de la emoción pues nada gente podcast largo podcast divertido podcast suicida si habéis llegado hasta la escena post crédito de este vídeo es que sois unos supervivientes sois Blossport sois Recatchers sois King Sar sois incluso Peacemakers si habéis venido un poco aburriditos y si habéis durado hasta el momento en el que diga bueno hasta el momento en el que se acabe con la cancioncita con la cancioncita mítica mía es que sois The Weasel sois The Weasel ya vamos y sois otro nivel aquí sobrevivido vamos por dos si quieres si quieres mencionar algo más Daku que ya estás a tiempo yo cierro no no yo ya lo he dicho todo no hay mucho más que decir no voy a repetirme con que no es de las mejores pero que me ha gustado con no es de las mejores no me refiero que sea regular que es buena solo que yo tengo un par más por encima ya está pero si me ha gustado cada uno tiene sus gustos lógicamente pero solo sería eso así que ya puedes despedirte vale pues nos vemos hasta las 8 como siempre adiós Música 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 Gracias por ver el video.